Creo que ya estoy al aire parece, vamos a revisar como se ve A ver Creo que ya estoy al aire parece, vamos a revisar Si se ve bien, vamos a revisar que tal Vamos a revisar que tal Creo que está en la calidad máxima, si no me equivoco Y estoy tratando de utilizar el menor consumo de CPU posible Claro, no es necesario tenerla así como tan al máximo Se puede calizar, vamos a estar la validad en 1080 A ver Si, se puede poner la calidad en 1080 Se dice ese poder A ver Me gusta como se ve, me gusta, me gusta Ahí van a sonar las notificaciones seguro En cualquier momento Traté de, puse, gracias mami, ¿cómo se ve? De ahí voy a andar viendo como, qué tal me va hoy día Es una, menos como una especie de prueba nomás Ya voy a ver el volumen del escritorio, vamos a bajarlo un poquito Están 12,8 decibeles de esto, así que vamos a utilizar 15 Si le puede subir la calidad Vamos a ver como Como me va Voy a Dejarlo ahí Voy a dejarlo ahí Y eso que estoy utilizando El menor consumo de CPU posible Está en 9,6%, 10 No estoy jugando todavía Después la CPU se va a A poner diferente obviamente Pero Ahí esperemos a lo mejor A ver que Si la comunidad que tengo Va llegando de a poquitito Oh, qué onda Buen PC mi rey Buenas Fabián, ¿cómo estás? Y ahora se me ha cachado Que dirá ¿Cómo estás, hermanito? Aquí probando el computador A ver cómo va Probando el computador Está aquí Aquí está Mira, aquí Chequetín Gracias Yasmir por el like Pequeña Mira Fabiáncito, gracias Hoy falta mi like Ahora que me acuerdo Falta La trampita que hago yo De De darme like a mí mismo Ahí está mi like Mi propio like Está ahí Espera, me voy a Darme yo mismo mi propio like Estrenando la nueva PC Gamer Y vamos a ver cómo me va Pues este juego tiene más audiencia Que la cresta Así que, ahí está mi otro like Ya tenemos 5 likes No se olviden de compartir Voy a tener el directo acá Al ladito Para ver los comentarios Porque Ahora tengo que pasar a ver La pantalla del juego Estoy en la En el uso de CPU El más poquito Y la CPU está en 10% Y está en 60 FPS el directo Así que el directo está con una Con la máxima calidad posible Y con bajo consumo de CPU Un 100000 de bitrate Gracias Yamin Por compartir el stream pequeña Por cierto Yo creo que tú ya llegaste Ya Vamos a entrar al juego Ahí está mi like Vamos a entrar al juego Ahora Estoy dentro del juego Y no sé si se Hizo algo No sé si No sé si estoy Algo pasó Ahí como hubo Como un cortecito No, ahí está Está bien, está bien Ahí estamos Listo Listo A ver El juego Así se ve Se ve La raja Se ve espectacular Están los gráficos Ojo Esperamos que la señal Me apañe Esperemos que la señal Te apañe Los gráficos están Así te lo digo Los gráficos están en ultra Al máximo Nada de medios Ni altos No, están los gráficos en ultra Tengo la RTX 2060 Yo creo que con esta Wea Pucho ¿Qué nos vamos a hacer? Oh, por fin te escucho bien Hermano, qué buen Ya la hora Ya Estamos listos Para probar el PC Vamos a ver de lo que es capaz Yo no sé Bueno Me corrió el Forza Horizon 4 ¿Cómo estamos ahí? ¿Está bien hermanito? Aquí Vamos a ver cómo corre Cómo se ve El juego Cómo Cómo funciona el computador Vamos a ver de lo que es capaz Una RTX 2060 8 gigas nomás Ojo Imagínate lo que haría con 16 Increíble Podría estar jugando Mientras mi novisco Ya Mira Tenemos El jueguito aquí Para que vean que los gráficos Realmente están en ultra Mira Gráficos Mira Esto es una taza de Mira Los gráficos están Efectivamente están en ultra Ya Así que los gráficos están en ultra Vamos a salir de acá Y Vamos a darle inicio No puedes No Porque todavía no me compro ningún camión Así que Después lo comprobamos un camión Tenía 8 gigas de RAM Si hermano 8 gigas de RAM Imagínate Con solamente tengo 8 gigas de RAM Y después vamos a ver De lo que es capaz Este computador Vamos a hacer una ruta Que no haya descubierto Una ciudad No Esta aparece No Ah claro Mira que hay una ruta Así que Vamos a ver Como se comporta Mira El computador Está con la gráfica activa Conectado a la corriente No tengo ningún problema Hasta el momento Me da miedo Porque nunca he Utilizado un PC De gamer Ojo Mira Estamos Estamos en el camión Bueno Mira Mira esta calidad Mira Mira Como se ve Esto Cuando muevo El computador Bueno Te juro Te juro Mira Como se mueve Nunca había jugado Un juego Yo en 60 FPS Bueno Estoy Estoy La verdad Estoy terrible impresionado ¿Cacha? Es que te juro Y digo Weón ¿Qué pasa? La cago Me odio Weón Está en ultra Esta weón Así te lo digo Está en ultra Oh Está pesado Este Este Camioncito Vamos a ver Como nos va Con el camioncito Vamos con la cámara Aquí Están Todas las cámaras Todo Todas las camaritas Están las cámaras Cinematográficas Ahí estas son todas Vamos a Poner el F5 Vamos a poner ahí Chucha esto no El F3 parece que era Ah claro Mira Aquí pueden ver La ¿Cómo se llama? Te va a pasar La misma agua que a mí Con que vaya a prender La pre Si hermano Lo más probable Weón Mira Mira como se ve Y gacha que Vamos a ponerlo Más suavecito Vamos a ponerlo Más suavecito ¿Puedo transmitir No más hermano? Si te creo Mira Así está El juego Dentro del computador Puta Weón Mira Mira los gráficos Que tiene Weón la cago Vamos a ponerlo Así nomás Así se ve Para allá Están puestos Están puestos Los dos Vamos a sacarle Creo que es con el F2 Vamos a sacarle Los retrovisores Si estamos bien ahí Ya Y lo bueno Es que se ve El chat bonito Ya Vamos a activar El El F4 Que nomás Que lo Ah Aquí voy a poner el F3 Ahí está Ponerlo ahí En esa parte Nomás Listo Tenemos los botones Configurados Listo todo Vamos a Encendrar el camión Ni se escucha el camión Quiero ver Ahora Como se escucha el juego A ver Vamos a ver Esto es lo más probable Ah El chiquito Le ha quitado tu like Ya Mira Tenemos listo Vamos a encender las luces Vamos a encender las luces Ahí Y vamos a darle Vamos a avanzar Estoy como muy Estoy con otras zapatillas Esto está bien ¿Está correcto? Sí Vamos 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 No sé Yo creo Nunca he probado Se me puede Hablamos Ella misma Ojalá que llegue bien Y que haya llegado Todo correcto Donde tenía que viajar Y acá Voy A ver No viene nada ya Vamos Vamos A ver Que tal Ya Paramos Aquí Voy de vuelta Para comba ahora Ah Fuiste Buscada La persona Nomás Que me había Dicho Otro like No sé Quien fue No puedo Ver los likes Ahí Voy a revisar Ahí El video Ay Humberto Villa Conquita ¿Cómo está? Aquí está Pogando el PC Hermano Está a tope Bueno Lo gráfico La cago Yo sé que no estamos Jugando un juego Como el Forza Imagíname Lo que tengo Entendido El computador Ni siquiera Incluso Tiene los Los ventiladores Prendidos Ahora vamos A poner Por aquí Ah No La va a cambiar A ver Estos pistola Para esas personas Ya de vuelta Si la me ha tirado Estamos jugando Con todas las martes Ahí tenemos que ir viendo Probando suerte A ver Que tal nos va De poquitito La velocidad máxima Acá es 50 La velocidad máxima Ah no Aquí no es Es más allá Vamos a ponerle La marcha En caso de salir Lo que sí no tengo Fue esta música Nada más Lo único que me estaría faltando Es la música VTR Haciendo 20 Y que pasó Es el negallón En el stream ¿A qué onda? No agaché Tranquilo Sí por 3 segundos Ah Mierda Agua Agua no me di ni cuenta Vamos bien Ahí hay algo Que hay que parar Por acá Estoy en qué marcha Estoy en No sé en qué marcha Estoy Vamos Ojo 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 Si tú te lo compras Y lo jugamos juntos Así te lo digo Es bueno Es que tenis que agarrar El juego Junto a los simuladores No va Esa es la hueá Oh mierda Hay que agarrar El junto a los simuladores No va Vamos por acá Aquí Los simuladores Los ya máxima Es 60 Aquí ya el control crucero No va Mientras aquí Saca las patitas Del volante Si este ya lo jugué Si se me había contado Pero no estaría mal Oh mierda Jugarlo de nuevo La base de la velocidad Bueno Vamos a ir probando Vamos a ir probando Ahora si le metemos la pata No miren nadie Pues ya máxima Ocho ¿Vamos a meterle por aquí el otro crucero o no? Ah no A lo mejor no Te va Hay que Este por ahí Aquí Vamos bien Va Ya pase la máxima Ahí no Ahora ya no viene nada aquí Así que nos metemos por acá Listo 80 km por hora Y nos vamos a mantener en esa velocidad Y aquí ahora aparecen los mapuches No sé No sé hermanito Bueno en cualquier momento me queman el camión Ojito No sé ni siquiera dónde ando metido Pero bueno Vamos bien No sé si se escucha muy fuerte el sonido del juego o no Pero Eh Pues Ah Estoy que voy muy pegado a este camión Estoy que voy muy cerca Vamos a ver si me voy a la pista del lado Ahí Eso Está bien el sonido Ya bueno La idea es que no No esté tan ¿Cómo se va? La idea es que no esté mal La idea es que El sonido esté bien Y que esté cómodo Para ustedes Ah Y aquí Se cerra el camino El camioncito no va a tirarse No A ver si todo al lado No se tira ni nada Buena loco No me olvidé Que había un montón de la bocina Si no hubiera tocado la bocina Vamos así No va 60 km por hora Dice que son las 10.31 Que chucho Si son las 10.31 Como es posible Si estoy Está más claro Está re claro Para ser las 10.31 Mira Fíjate la hora Que sale ahí Dice que son las 10.31 Y ¿Qué tal lejos tenemos que ir? Vamos recién ahí Falta cálculo Estoy jugando Este sonido Este joyido A ver Como se ve Bien No ha habido caídas De FPS En el juego ¿Cierto? O si ¿Por favor? Está un poquito más caliente No Ni nada Está ni caliente La verdad Está súper tibio No está así como Concha su madre Se sienten las teclas calientes No Nada Son las 20 Jueves 22 29 Me sale ahí En el ahora Ahí En el Ah no Verdad Son las 8.10 No me había dado cuenta Arriba de la De tirero Sale La plata Yo no tiene No me había dado cuenta Tienes razón Oye Que weá Porque estoy pasando La velocidad Ahí se va a regular Un paleta de camión Acá Vamos 80 Esos locos Van como Como a 9 Como a 77 Más o menos Van más o menos Como a esa velocidad Van poquito Aquí la ruta Es por acá No se cruza Para ninguna parte Ya Mejor Esta pista Como que El ¿Cuál pongo esa? Ahí veo mejor ¿Qué tan lejos? Tengo aquí Tiro lejos Toco en interior Espera Esa es la hora A la que vas a llegar Eso Bueno El tiempo acá Al menos pasa más rápido No es como tan Lentito Tienes que ir con paciencia En este jueguito Si cuando yo lo jugaba Así Tienes que ir con paciencia Va y como No tengo ni los pies Puestos en el acelerador Como No vale Voy a ganar la rodera Ahí en la ahí Jugaría con la luz apagada Pero después digo Como Ojo que el computador Está súper bien Y estoy transmitiendo 1080p 60fps Va bien Va bien La media ruta ¿Qué pasa si Que tiene un casero? Ay conchito Le voy a dar sueño Con la luz apagada Maneja Todo caso Hermano Voy a dar más sueño Que sueñir Ojo Que pasó ahí Ah un camión Se está incorporando La pista Ah Asaltado Dije Que weón Vamos a un 80% todavía Bueno Los camioncitos Cachares Anda llevando Un helicóptero Atrás Una montonera de plata Que si Tienes que ser un buen Camionero Para decir Ah Si Te contratamos Para que vayas Llevar Llevi esa Esa carga Millonaria De cuántos millones De dólares No te vas a salir Del conchito Aunque se veía normal No se veía tan de lujo Pero bueno Es relajante este juego Lo único que me falta Es música Pero mi música Igual es como No sé Más por los derechos De todos No quiero que me baneen Ni una wea Así que Mejor mantengámonos así Así piolito No va Bien piolito No va Estoy viendo que Más adelante Hay que tomar Algunas pulguitas Por lo que estoy viendo Si Más adelante Hay que tomar Unas curvas No todo bien No todo bien Está todo Correcto Más adelantito Más adelantito Vamos a ver Que sucede Vamos a ir frenando Vamos a sacar Otro crucero Ahí Y estoy en Vamos a meter Anocheciendo Ya Cocha Ese por acá La huevo ¿Dónde? Ah Esta es 50 Vamos bien La velocidad Que hago Vamos bien La velocidad Que hago Vamos a subir Bien Dice que 60 Pero para qué Tan rápido Ahí Hay que frenar Vamos a ir Vamos a parar Acá Vamos a ponerlo Intermitente Vamos a ver Si viene algo Tenemos el mismo mouse Si hermano Tenemos el mismo mouse A ver Mira Allá No viene nada Ahí tampoco Vamos a ir No Ahí si viene algo Por ahí está Stuttgart Allá no veo Que viene En Canadá No Vamos a ir así Ya vamos a tener La cámara Ahí Y listo Vamos 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 Yo tengo ¿Cuál tenés tú De los mouse? Yo tengo El Logitech Hero Pro Ese tengo yo El Hero Pro Ese tengo yo Logitech Hero Pro Es el que tengo yo A ver Vamos a poner la cámara Así Un ratito A ver Cómo se comporta Está como muy oscuro ¿No? La velocidad máxima Acá es 60 La velocidad máxima Acá es 60 Cacha Mira 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 ese hueón Ya no nos vamos a pasar De la velocidad Ya Es raro manejar así Nada que lo pienso Es terrible Extraño manejar así Estamos llegando A nuestro Alguien le dio like Y no caché Quien fue Así que Voy a ver Cuando aparezca La notificación Acá Cristi No Ah Mierda No sé si pasó Mencha de tu madre Espera Vamos A ver si Me puse a ver el like No sé que le había dado like No alcance a ver Quien me puso like Alguien que está viendo el directo Que me voy a poner Como se llamaba Para darle las gracias Por favor Que no No caché No caché Quien fue Me equivocé de marcha Era eso Perdón No me di cuenta A ver Estáis compartiendo Pantalla del PC a la tele Eh Si Eso estoy haciendo Justamente Eso que acabo De decir Que estoy haciendo Compartiría pantalla Pero No sé Cómo Vamos a hacer Esa Guada Ahí sí La velocidad máxima Acá 50 Ya Guada Vamos 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 Cuéntase Yo súper Corto De vista Del Ojo Izquierdo Guada Conchito Bueno Que hablar A la derecha Vamos Ojo Otro like Conchito Madre Que lo quise Tendí la pantalla Duplicada Norma No la tengo Duplicada Ah Sebastián Alguien compartió El stream No caché Quien fue Sebastián No sé cuánto Bueno No alcance a mirar Por la cresta Gracias Chappi Por compartir Ojo Proyecto Voy a mirar El volante Como se mueve Mira 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 Vibra 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 La guada Buena La voy a poner Ahí Vamos Vamos a ponerla aquí Guardando Ahí arriba Me dice No había andado Nunca en camino de tierra A mandar lentito Porque no quiero Y a hacer ningún accidente Que tenemos A las 10 A las 11 Dice que tendríamos Que estar llegando Me atrasé Como por media hora Pero Ojo Ojo Otro like Hermano No cacho Quien fue Voy a estar pendiente Voy a estar pendiente Ah Pero esto es como Que tengo que dormir Acá Sebastián Oh no Seguidor Hermanito Bienvenido a mi stream Buenísima Hermano Estaba pegado Con los Ojo Ah no Acá tengo que llegar A ver Gracias champi Por seguir la página Del manito Bienvenido Y acá Dice pulsa Vamos a poner freno de mano Para mí me va a atras Gracias champi De verdad Muchas gracias Por seguir la página Del manito Estamos probando el pc Ahí está Un computador Buenísimo Así que Estamos viendo Y la verdad Es que me impresiona Bastante A ver Espera Los ventiladores Del computador Ni siquiera Se han encendido Nada Así te lo digo Ya Pulsa Siguiente Comando Para Donde te lo dejo Vamos a hacer Una entrega Esta media peluda A ver si me está de noche Me la voy a jugar Me la voy a jugar Para ver como Como me va con el tema De la entrega Ni siquiera Haciendo Yo si hay que entregarlo Está re peludo Vamos a ver Vamos El autófono Me la puse como mal Ahí si Mira Tengo la pantalla Que se ve Lo que está En el computador Se ve En la tele Eso Oh esta entrega Esta acuática Vamos a ver Como me va Vamos a mantener El camión enganchado Nomás Está re extraña Esta wea La encina Está bien Al menos Todo recto Hola bro Ahí está El champi Que me siguió Por hermanito Sebastián Claro Hermano Yo también Me llamo Sebastián Estás muy curioso Bienvenido hermanito ¿Cómo estás? Oye Acá Estamos No agachamos ni nada Vamos a meterlo aquí Son chilenos Por cierto Son chilenos Ya pues Eso es pantalla Duplicada Ah Me entendí Me confundí Con pantalla Duplicada Entendía No Si tenés razón Si hermano Tengo la pantalla Duplicada La pantalla Si si Tenés razón Entero Longivo Bueno ¿Qué querés que te diga? Y aquí El volante se pone duro acá Acá no agachan de chucha Hay que entregar esta wea No entiendo nada No veo bien Que el mapa Te enseño un truco Ya dime A ver Lo más probable es que sea Para allá la wea De hecho parece que Tengo que ir para allá Podo Mira ahí incluso Ahora que me acabo de dar cuenta Está súper oscuro No me acuerdo No me acuerdo Como se prendían Las luces más altas A ver Ah claro Debe ser para allá abajo No Ojo Ojo Otro likecito Otro likecito Creo que fue Del Joelcito Ah claro Era Joel Buena Joel ¿Cómo está hermanito? Aquí probando No Bese Loco La de acá sí que voy a poner Esta cámara Porque no sé para dónde De la wea Buenas Buenas Pitu ¿Cómo está hermanito? Aquí probando Nuevo computador Gamer Loco RTX 2060 Un pedazo de máquina Estoy transmitiendo 1080p 60fps Y los ventiladores Del computador Ni siquiera Se han activado Estoy terrible He-hypeado Bueno Aquí igual Es un juego Que no tiene Tantas prestaciones Pero ojo Igual Ojo igual Ahora vamos a poner aquí La segunda nomás Vamos a ver cómo nos va No soy muy bueno Estacionando camiones Ojo Porque estoy recién Metiéndome al mundo Del Eurotrack Así que Vamos a ver Cómo me va En esta estación ahí Tengo que estar concentrado Conchito madre Vaya no es Vaya no era Vamos a ir Vamos a ir así Un poquito más Vamos a darle un poquito más De giro así Ahí Ojo Ojo No seré yo Un profesional Ojo Cachacha Me va a volar Que wey Si lo vi en la historia Creo que es una bestia El pano Si Bueno Listo No seré yo un profesional Zack Foster Zack Foster Champi Cómo está Bienvenido de vuelta A mi stream hermanito Cómo está ahí hermanito Cómo está Cómo está Aquí estamos A punto de subir a nivel 7 Loco Y el 7 de la muerte Descubrimos una zona Mi casa de zona Y Tengamos recompensa 240 kilómetros Dinero 3798 Experiencia Ya Tenemos Zack Foster Ah pero si tú Soy el Takami Por mano Cómo está Listo Excelente Mira Consumo de combustible 120 litros Ufff Ufff Continuar Ojo ahí Ojo ahí A ver Estamos Estamos Ya te enseño el truco De la muerte Y no me leí ¿De dónde está? Ya pues Te enseño un truco No hermano Si te dije Si te dije Si te dije Pero no No alcancé a cachar Qué onda Quiero revisar los componentes Del PC Espera un poco Prendí el programa De nuevo De los ¿Cómo se llama esto? De los Mira la CPU En 13% Pueve Estoy respirando Y tú Y claro Con algo de sueño Puta hermano Yo aquí A tope Estoy comprobando En el computador Cómo está Ya ahí se prendieron Los ventiladores Ojo Utilización de la CPU En 37% 72 grados Eh Temperatura De la GPU 55% Está bien Estamos Estamos bien Estamos bien Ojo Ojo ¿Qué fue eso? Alexander Smith Ah Alexander Que estaba aquí Un loco Ya Iluminación Control de rendimiento De los grados también Cada vez que el computador Comienza a estar un poquito Sobrecalentándose Entre comillas Se sobrecalienta El computador comienza Prende los ventiladores Y eso Buena ruta Buena ruta Vamos a bajar un poquito El volumen Al mi Volumen No sé si está muy fuerte Yo creo que vamos a bajarlo Un poquito más Y el volumen Del juego también Vamos a meternos Al juego de nuevo Estamos bien Estamos súper Súper bien Nada que decir Tengo Si cuánto la tengo Tengo 70.000 Mejoras de camiones Compra camiones A ver Tengo solamente Dos ¿Cómo se llama? Por lo que estoy viendo Solamente tengo Bueno Estas weas Todas estas weas De los DLC Parece Italia Puga Todas estas weas España Portugal Debe ser Todas estas weas De Bueno Reino Unido No Pero todas estas weas De los DLC Así que En algún momento Me podré comprar los DLC En bola Pero todavía Pero todavía No lo sé Tengo dos concesionarios Y no sé si me alcanza Pero podría perder un préstamo O podríamos seguir trabajando Nomás Para ganar más platita Y jugar el juego Como se debe Sin mods Ni weas De atajos Ni una wea Simplemente meterle la pata Nomás A lo que encontremos Vamos a ver si subimos De nivel Con otro trabajo Y vamos a buscar Zonas que no he encontrado Mira Esto es un trabajo Clase 3 A ver Espera Esto es una ruta Que conozco Esta también Esta también Esta no Aquí empezamos No sé Bueno Está como Empezamos ahí Terminamos en otra zona En Osnabrook Que no sé Como chucha Se pronuncia Esa wea Pero mira Ahí estamos Esto ¿Qué es esto? Al tener los consejos De ayuda ¿Y para qué? ¿No le puedo hacer Sumo esto? No 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 puedo 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 Asestemos el trabajo Al tiro Nada más Asestemos el trabajillo Medio Oh Medio tractor Que tenía ese wea No hay Ojo Que este Este camión Es mío Es como lo mismo Eh no Es como que Ocha pero Y ahora ¿Dónde chucha estoy? Ahora tengo que hacer un trabajo Que salimos desde acá Ahí está ¿Por qué no puedo leer los comentarios completos? Ya a ver Quiero revisar Eh ¿Cómo mierda Salgo de acá? Vamos a poner esta cámara Mientras Debe ser Debe ser por aquí No Ya vamos Entendemos el camioncillo Vamos a poner la cámara principal Mejor ahí Hay mucho ruido afuera Escuchada Ni una wea Esto Eh Wea Que graficazo Buen la cago Y se ve todo correcto Ya Tenemos el camion prendido Esta wea es para las marchas Esta Bueno A ver lo que queda Que tiene la bocina Buen Bro ¿Por qué no juegas American Truck Simulator En Maspel? Ah hermano Es que Me compré Un PC hace poco Si Estoy recién metiéndome En el mundo De los De los camiones Pero Ojo El 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 American Truck Simulator También lo vamos a jugar Tranquilo En algún momento Es que estoy Como el PC Con su costo Muy caro No hay que decir El precio De mi mente Pero Estamos viendo Que otros juegos Podemos ir comprando Después con el tiempo Igual depende De las donaciones ¿Cachai? Y todo eso Ahí después Tenemos que ir viendo Que otros juegos Podemos jugar El primero Truck Simulator Lo compré Sin saber Que existía Un American Truck Simulator Y que son De la misma Compañera Maspel Así que No No había Cachado Yo que Existía Otro Truck Simulator ¿Cachai? Hasta que Después con el tiempo Me di cuenta Y me dije Ah Ahí está la cosa Creo que el camino Es por acá Yo no me equivoco Vamos a ver Por aquí Entonces Cabro No puedo ver Los comentarios Completos No sé por qué Bienvenida Al stream Tice acá Pero no No puedo leer Los comentarios Completos Ya me han escribido Algo No lo puedo ver Qué raro Vayamos aquí Por aquí No me Ahí está la hueco Bueno No sé por qué Se me bogea el celular Y no puedo revisar Los mensajes Completos Y no sé por qué Esa huevo Vamos a poner la cámara Toda ¿Vamos bien? Sí Vamos bien Vamos súper bien Vamos súper bien Ojito con esta carga Que le damos Estoy tratando de hacer Contratos Que no De lugares Que yo no haya encontrado Tipo así como hay Hay una zona Que no he descubierto Va Vaya no como Mi personaje ya Descansó No tenemos tanta encina Así que cuando vayamos Por ahí Le vamos a echar Venciendo al camión Así Vamos a echarle Venciendo al camioncito De la muerte Ahí vamos Aquí vamos No veo Ni una hueá No, pero no viene Nada Estamos más Solo en la carretera Oh, cagamos Se me apagó el motor Espérate Es que Ahí como que cago Cuando hay que Ver para el lado Ahí sí Vamos Ahí estamos Ahí estamos Ah, camioncito Cuidado Sin chocarme Apagé el intermitente Solo o no Así que la había apagado Solo Ojito Parece que ese fue mi papá Estoy seguro Que fue mi papi Sí Estuve en el inicio Del Steam Solo que estoy viajando Lo de horas Sí No te preocupes Llame ese cacho Si sé que estoy viajando Y más encima ahora Te estoy devolviendo Para donde Abagón Marbalá Me va a tirar Caleta Así que no te preocupes Dale nomás Tú relájate Todo bien Todo Todo bien Ah, sí Yo inicio el Steam De madrugada Pero hoy día inicié el Steam temprano Perdón Es tarde Porque Hoy día fui de viaje A la playita Así que por eso Es que no hice el Steam Más temprano Sí Tenía ganas de robar El computador Más temprano Pero Como estuve viajando No No podía Hacer el Steam Obviamente Así que Llegamos Todo bien Todo bonito el viaje Un bonito día Compartimos con familia Y No Después llegué Descargué los programas No, no los descargué Los tenía en el computador Con el que estaba haciendo el trimante Y ahí después Me pasé en los programas Por un pendrive Y al computador Los instalé Hice todo lo que tenía que hacer Y estamos acá Prusión Que guapo Esta guapo Y acá Vamos a ver Vamos acá Al tiro en los comentarios Cabrón Esperen un poquitito Al Pasó con otro Facebook Ah Están hablando Siento usted Ya todo bien Que yo no había canchado Ya vamos No viene nadie La pista Contraria Sí Viene en autito Vamos a esperar un poquito No ser que Viene un auto ahí Vamos a esperar un poquito Vamos a perder el expediente Para que sepa Que tenemos que pasar Nosotros Ya vamos Ah pero viene en autito Tras mío también Ya Vamos Velocidad máxima 80 Yo solo falta el Armandito Y no va El Armandito no está Porque no falta el Armandito Alguien que le avise Que estoy haciendo streaming Y que venga a ver El joyito de la muerte El Armandito me contó algo acá La raja por él Bien por él Así que Buenísima Que Armandito sea feliz Y que si el Armandito Por algún momento Llegase a aparecer Si el Armandito es un crack Falta ahí tú acá Falta todo el piño De las personas Que siempre me ven Y que siempre comparten conmigo Aquí De los cabros Y todo A tope Por mano Oye estoy en Vamos a meterle El control crucero Ahí Me solto las patitas Pero Ahí el camión Se va a subir Yo voy acá Moviéndome Y solto el volante Porque soy logico Bueno yo me voy Estoy por pasar El lugar Ah Si El que recién me contaste Yo voy relax Voy relajado O no Así Todo bien Ojo Cabros Para los que no saben Estoy haciendo stream Voy a lanzarme a hacer directos También en Twitch Para traerme la audiencia De ustedes Si pueden Síganme en mi página De Twitch Que me llamo igual que acá Pero sin el oficial Salen de mi mamá fotos De mi cara Julián Y van a encontrar Y ahí se pasan a ver directos Cuando haga directo En Twitch Porque si quiero también Hacer directo En más plataforma Para la audiencia De Twitch Trámela para acá Y la audiencia de acá Trámela para allá Y así Teniendo Más Notoriedad Por así decirlo En redes sociales Y en temas de la ¿Cómo se llama esto? ¿En internet? Eso Ojo Hágame acordar Que tengo que echarle Vecina a los camiones Suerte Ve con cuidado Aquí esperamos Vale que tengas ¡Oh chuche! ¡Tu madre! ¡Que me fui para el lado! Que leo los comentarios Y me voy a las chuches Sería bacán Que pudiera jugar Viendo el juego Dentro del stream Y así Viendo los comentarios Abajito Esa sería la manera Más cómoda Porque como son tantos Pero igual A ver No aquí no Creo que el camino Si es por acá Recto No es que dolar Para ningún lado No No, nada que ver Ya era hora De que abraza el Twitch Así que Pero de cerrar A cerrar Conches madre No me voy para el lado Si hermanito Ahí buscame en Twitch Yo hice Una publicación De la página Mostrando que estaba En Twitch Así que Ahí después se mete Para allá Y me sigue En la página De Twitch Así alcanzamos Vemos Y si consigo El afiliado Más rápido Con los seguidores Que tengo Acá Que son ustedes ¿Ya? Siento que voy Como muy alta La marcha Vamos a meterle Mejor Ahí Y vamos a andar Ahí Control crucero Con esto Porque siento Que estaba Muy alta La marcha Y va Muy arriba No puedo Oler los comentarios En el computador O sea Aquí No lo estoy Viendo Un juego Acá Espera Escribieron Algo Escribió El ¿Cómo se llama? El Takami Si le voy a decir Zack Foster Es lo mismo Que Takami Y para mí Es lo mismo Bueno Te voy a leer los comentarios Cuando llegue Por ahí A echar Benzino ¿Ya? Conches madre Por ahí Hay que echar Benzina Y voy a detenerme A echarle Benzina Y leo los comentarios Creo que El camioncito De la muerte Ya lo pasé Ya Vamos acá Voy a detenerme Por ahí Chuchalo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era por allá A la weá Era por allá A la weá Le puedo dar un consejo Constructivo Dale hermanito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso se ve Estoy viendo aquí Esto Ahora sí Como nunca había jugado Este juego así Tanto Ya recién estoy En esa volada Vamos a parar Por acá Para echarle Encina al camión Vamos a apagarlo ¿Sí? Importe Esperate Ya me habían puesto Los cabros Si noté que un día Realizaste este team Demorado Solo que estaba Lo ocupado Lo va a hacer Lo va a hacer Lo de stream Va a hacer Sí hermano Mi idea No sabría Te enseñé El truco No penefescaste Mano Que no caché No me salía El mensaje Lo estuve revisando Me dijiste eso Yo después busqué Dije Guau ¿Qué pasó? No lo vi Dice Me han pulsado Siguiente ¿Cuándo? Para rellenar El depósito Vamos a esperar Que se me llene El cosillo Caleta ¿Cuánto impuesto Tiene la encina Ahí? Listo Ya Continuamos Con nuestra rotita Ya Listo Vamos ¿Y por dónde Se sale aquí? Te dije Que usara La pantalla Extendida Ah Ya Puedo usar La pantalla Extendida Entonces Pero espera Un poquito Voy a ver Si es que No tengo Problemas Con el computador No No con el computador Más que nada Con la pantalla No sé si me lo haga A soportar Bueno Por favor Que acá hay una salida A ver Ah si Hay una salida Por aquí Bueno Y ahora vamos de nuevo Para allá Todo a correr No viene a nadie No viene a nadie Termino esta ruta y veo el tema de la pantalla extendida hermanito En una pantalla ponía el juego y la otra lo ves Dale mal Ah ya, ya se que hacer Después veo la pantalla completa acá y se va a ver la raja Todo bien Te puedo dar un consejo constructivo Si hermanito, si de hecho le dije que si A lo mejor no me escuchó Pero si hermanito, que paso, cuéntete La velocidad máxima acá, 80 Vamos, como muy lentito No, parece que estamos bien ahí Ahí está, 80 Uy, me pase un poco Dejémoslo ahí Dejémoslo, no mejor si, dejémoslo en 81 Vamos a frenar un poquito Ahí Más adelante hay que frenar porque hay que doblar a la derecha No hay que frenar la derecha Así que, eh, coche de madre, siento que casi moví para el lado ¿Es ahí el control de crucero o no? No, 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 no Acá Vamos bien Oye, acá si de noche son las 2.17 Ojo 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 ahí Vamos a bajar un poco más la marcha ¿Por qué? ¿Qué hablaba a la derecha ahora? ¿Ojito? Angelius, ¿cómo estáis? Angel... Angelius, ¿cómo estáis? Oh, pero, ¿cómo? Que ya me olvidé de ti, hermano No sé capaz de entrar ¿Qué pasó? Espera, espera ¿Cómo puedo que me moví para atrás? Ojo No viene nadie No, esta calle está más pelada Ojo 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 Bueno, tenía el camión terrible lejos ¿De dónde tenía que estar? Ahí No, 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 si siento mentira ¿Qué? The fuck Ya, cabrón Ya, porque se olvidaron del Angelix No, bienvenido al stream, hermano Ahí Nuestro compito de toda la vida Dándote la bienvenida otra vez No, tranquilo Tengo 70.000 dólares en puras ganancias De juego Legal Sin modos Pero bueno, me gustaría ver si puedo En algún momento Descargar mods de De mapa He visto que hay caleta Bueno, recorriendo Chile O jugueno y jugando mapas culiados Super difíciles Como con un Uy, guay, loca No sé Bien mal ¿Por qué? ¿Qué serás? Pero bien Voy a jugar mentira Muy bien Y fui Concha No me voy a ver la mierda Bien Ah, mierda Me pasé De velocímetro Concha No me voy a ver Ya ahí Listo Vamos con Control crucero Todo correcto Oye, pero ¿Qué pasó? Cuando no La velocidad La chucha Bueno, espera Pero no puedo ver el chat Voy a hacer esta entrega Y voy a hacer lo que me dijo el diquito Porque me va a aparecer el chat Ahí al lado Bueno, si este juego Este computador Un computador gamer Es para Esas funciones Mantengámoslo en 60 Estuve mirando Tu página En el juego Vario De habilidades De cartas Uno solo Así llamas mal a gente Con un directo Ah, sí Espera Te voy a poner Ver más Del mismo juego Si hermano Lo que sucede Es que Gané mucha audiencia Con el Espera Los juegos que me dieron Más audiencia No, güey Que está la policía Allá adelante Ojo ¿Qué pasó? Acá un accidente Ay, me preocupo Como que estoy Amarajando de verdad Si hermano Mira, te cuento Lo que sucede Es que yo Muchos juegos Me dieron harta audiencia Pero No quería yo ser Un streamer conocido Por jugar siempre El mismo juego Hay mucho de eso Entonces Mi audiencia La que siempre Está conmigo Más que nada A los que Son mis seguidores Le gusta Verme jugar A mí Más que nada Dicen Me acompañan A jugar Todo tipo de juegos Entonces Por eso es que Este medio De tanto tipo Y Por ejemplo El GTA Me trajo mucha audiencia Pero no me quiero Dedicar a puro GTA Pero ¿Cachai? Pero igual Una persona Me dijo Debería Dedicar Un solo juego El problema Es que No sé Yo juego De todo tipo En todo caso Por ejemplo Un juego Que he jugado Harto Que no tiene Mucha audiencia Es el SnowRunner Un simulador De conducción De camiones También Que lo juego En la Play 4 Pero el problema Es que Mucha gente Lo ve Pero los tres Me da igual ¿Cachai? Si a fin de cuentas Yo No vivo Esto Aún Pero si hermano Tienes razón Debería hacerlo Aún No sé Qué cosa Yo creo Que ahora Que tengo El computador Voy a jugar Más Esto El Raq Simulator O Algunos juegos Otros juegos De ¿Cómo se llama? De PC Chamba Que se me caga El camión Ya estamos llegando Ya está amaneciendo Y aún Bueno Osnabrug Como se diga La verdad Que no te pide Como se dice Vamos a ir acá Está amaneciendo Ya de apocitito Vamos a ir aquí Cuidadito 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 ¡Oy! Aquí vamos a ver Cómo voy haciendo La entrega De la muerte Aquí no sé Cómo Mira Una granjita Qué lindo Ahí Pusearon los cabros Eh Oh sí Bueno Quien quiere jugar Warzone conmigo Soy manco Primero que me ayuden A subir Warzone Oye El Warzone está gratis Acá Dieguitos No sé si te estáis viendo O lo que onda Pero Ojo Estaría bueno Jugarlo ahí Va 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 Con el teclado Aprovechando que tenemos Puede ser bueno Estaría bueno De repente Jugar un jueguito De esa categoría Si un shooter Yo también soy manco Me ayuda a subir el pase Ojo Los cabros Ahí Ayúdense nomás Una buena comunidad Puse el freno Ah no Ahí lo puse Vamos a hacer La entrega Para ganar La mayor cantidad Posible De XP Bienvenida Nuevamente El stream A tope Yasmín Como está Todo bien Ya está puesto el freno Ah no Que descarguemos El Warzone Pero para el computador Acabas que manquemos Más que la cresta Igual no va Pero bueno Ojito Ojito Acá Esperate Ojito Aquí Eh Pásame Estaba probando Un emulador En el stream Un emulador De qué hermano Hay que me tinca Conchito Madre Ojo Estoy bien Conchito Creo que Me fui mucho A la mierda Au Es un simple consejo Te puedo ayudar A crecer En el mundo Del streaming Con una 1060 Andaría de viola Emulador De Game Boy Advance Hola Buena Si hermanito Gracias Igual Cuidadito Si tengo ganas De crecer Pero Aún no sé Cuáles son Las técnicas Como para Llamar Más audiencia Como que Me pregunto Harto De hecho Me pregunto Harto Eso Oye Que guay Estás en Sexta Perdón Ahí sí Cochito Madre Vamos como Loyo Pero vamos como Loyo Juntos Vamos aprendiendo Eso no importa Estamos aprendiendo Juntos Me feo en la chucha Con los caballos De la muerte Si querías cargar el code mobile en el PC Y jugamos eso Yo creo que por eso pierdo mucho Siempre se me acaban las baterías De las baterías Ah Y voy a instalar el game block Ah ya Voy a ver Cómo hago toda esa web Ahora sí Ahora sí Ahora sí Esperemos que ahora sí Lo entreguemos A ver Como el pico Cochito Madre Ya vamos a hacer eso Aquí Ahora sí Ahora sí Tenemos metis Sexta Con ese Cochito Madre Estoy manqueando Ya Ya Es que estoy Que me compro En que a mí Me pongo a explorar El mundo Bueno Algo es algo Digamos que Ahí quedó Digamos que Ahí quedó La web Creo que Subimos de nivel Creo Nivel 8 Ojo Entusiasta Vamos Continuar Gané Un punto más Vamos a agregarle Un punto Mantén Cancilla De gran valor Vamos a ponerle Acá Ahí Listo Oferta de trabajo De entrega A más de 350 km A la compensación Por distancia De entrega De mayor De 100 km Aplicar Listo ¿Qué pusieron los cabros? Como el agua Posicionado en el tema En el tema Que me da como miedo Si lo toco Con los teclas Está un poquito Más caliente 67 grados 56 grados Está bien Está bien Está bien La RAM Igual se está utilizando Como corresponde Ya El directo Va súper bien Ay Stream para rato Por cierto De una más rato Te agrego Los cabros Están hablando Entre ustedes Todo bien ¿Qué voy a hacer yo? Ah El tema de la pantalla Con este Y con qué otro botón Creo que con este Ampliar Vamos a ampliar la pantalla Espero que no se bugue Ahí está Ahí está Ahí está Entonces Ahí está la pantalla amplia Ahí la puse amplia Espérame Es que tengo acá esto Pero tengo que Irme a la configuración Oye De hecho Se ve mejor la pantalla Acá Que aquí Que en el computador Eh Espérame Cabro Estoy configurando Configuración Y la idea Es que En esta Esta pantalla Sea la principal Parece Esta pantalla La Eh Pantalla Estoy viendo acá Espérame un pelín No se me vayan Dispositivo Sistema de aplicaciones Aquí Y mi pantalla Esta Quiero que eso sea Aplicar No se que estoy haciendo A ver Este juego Quiero ver Oh Ya entendí Ahí está Ya 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 sé 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 Qué hacer Hermano Ya sé Qué hacer Pero tengo que usar Ese programa Para salir De la Voy a Cerrar Esta Voy a poner Espérate Que esto Tengo que ponerla En pantalla Completa Eh No Esto Ah pero Eso se puede poner Así Ahí está Ahí está Ahí está Y espero que Se vea Bueno yo aquí Me despido Ya es tarde Ya hermanito Un gusto Tenerlo por acá Gracias por todo Gracias por Todas las cosillas Gracias hermanito Por todo Eh Nos vemos en el próximo stream Chao Yo Adiós Angelux Y las personas Que tenemos Ya hermanito Un gusto Tenerlo por acá Gracias por pasarse Quiere Sí Ahora sí Ahora tengo aquí El juego Y aquí se me ve Todo Y de hecho se ve De la misma manera Sin lag Ya Por ende Tengo que hacer Un trabajillo Este dice De aquí para allá De aquí para allá Ruta que ya conozco Esta ruta También la conozco Esta ruta Si no me equivoco También la conozco Así Vamos a ver otro trabajo Aquí A ver Ahora puedo ver Los comentarios aquí Así que no No me preocupo Las cantidad de gente No sé Esto también La ruta La conozco También La conozco También Esta no Escaleta No sé cuánto Estoy pero Estoy viendo Aquí Son 200 223 kilómetros Igual es Luxemburgo Ya Aceptar trabajo Vamos con esto Vamos con esto Vamos a ver Cómo Cómo vamos Ojito 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 Aquí Está la Comboción Está la Ya Bueno Puedo ver los comentarios Ahí En todo caso Así que ya No me preocupo De nada Tengo que salir Por ahí adelante Ya Vamos cabrón Este otro camión Sí A ver No Si igual El juego Se ve Bacán Buenísima Ya Ahora Por alguna razón No veo Los comentarios No sé Si por si Soy yo Que están Como con retraso Que onda Pero Se le hace El que despedida Pero como que no Aparecen todo el rato Los comentarios Ahí Pero bueno Sirve igual Vamos Dale escape Y mira Hace la opción Para las luces Almas A ver Espera Vamos a revisar Ajustes Controles Voy a ver La de los Sí Ahora estoy Cambio pantalla Ahora los comentarios Me aparecen Justo aquí Cambiaste pantalla Así me aparece Tu comentario Freno motor Encender Apagar el motor Electrónico Que retarda Sí hermano Cambio la pantalla Y ahora Aquí solamente Se ve el juego Pero aquí La pantalla grande Se me ve todo Todo Incluso Veo mis manos Veo todo ¿Veo todo? Bocina Ráfaga de luces Con J Aumentar velocidad Con J La web Espérate Luces De largo alcance Q Modo de luces L Ah Es con la O Ya Con la letra Hola Lo había configurado Así recién Yo no me había olvidado Ahí está Mirá Ahí está La luz Alta Ya está Listo Ahora sí Nos fuimos Me está diciendo Que estáis jugando Mirando El OBS Sí hermano Eso Estoy jugando Mirando El OBS Tengo la pantalla Puesta ahí Y se ve Super bien Porque tengo Estoy trasciendo El juego Se está transmitiendo Al OBS Se está transmitiendo En buena calidad Puede ¿Cómo se llama? En Jasterlock Qué bien Pero sí hermano Sí hermano Estoy jugando El OBS Lo estoy jugando Ah Estoy jugando Mirando el OBS Esa 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 No viene Ni un culiao Ya no Vamos Ya Está bien Sí hermano Está super bien Y el juego Se ve Bien Se ve bien No se ve como Debería Pero porque Estoy jugando El OBS Pero la verdad Que ni siquiera Es incómodo No De hecho No es para nada Incómoda La wea Vamos a Manajar Por si Que la wea La luz Cambie Venga Vamos Ojo Casi Le pego A ese auto Ojito Estoy viendo Mi propia Acá Estoy viendo Todo Bueno Vamos bien Estoy Estoy Happy Estoy Happy Lo que Aquí la docea Más 70 ¿Por qué tanto? Son chistos madres y también me iré a dormir chavalos ya cabrón se preocupen vayan a ir a dormir si se despiertan yo voy a estar haciendo bueno ahora si adiós ya hermanito vaya nomás deséenme suerte que llegue más gente mientras jugamos así que esa es mi suerte para que llegue más personal me lo sé a máximo 80 que tenga buena madrugada besos y el poto ya hermanito que duerma bien y nos vemos pronto en un siguiente stream que guau fue eso de donde eres hoy de chile champi de chile vamos a bajar la luz esta pero si la máxima 90 y tu hermano de donde me está viendo de que parte del mundillo me está viendo hermano ahhh era el terreno lo que estaba sonando yo me asusté quitó 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 vamos a mantener yo no había cachado porque era el terreno lo que sonaba tan estoy seguro de que llegar a más personas a la stream se va a suerte de sobra adiós ya manito gracias 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 champi desde colombia bueno hermanito no es lejos al menos de latinoamerica podéis creerme que a mi la mayoría de las personas que me venden los streams ni casi ninguno es chileno que en este juego te puedes dar vuelta con el camión si hermano si cachao has visto videos de buenos que de repente van y van super rápido los curiosos te das a cagar si si cachao ojito ojito lástima que mi tele no muestra más allá de cierta cantidad de ejercio o si no ojito el terreno como suena la wey aquí con cuidado ahhh una casa rodando el de la base de maravilla este youtube se va a hacer poco a poco ya creciendo solo no deje de hacer este por un largo tiempo si hermano es que por la universidad estuve muy desaparecido te sabe la universidad me mantuvo así bastante alejado de de todo así que más que nada fue por esa razón que me fui a la mierda por un buen tiempo pero ahora estoy de vacaciones así que me va a palo no no ahora está bien si de verdad estuve desaparecido por mucho tiempo oye las luces montan y si voy a hacer las luces desprendidas en la carretera me pasan parte es curioso que en la tele no se ve la calidad que estoy viendo acá se ve incluso mejor en el computador que acá en la tele falta la música wey pero bien vamos por allá después voy a ver si edito este video o lo subo en alguna parte a ver como edita este computador vamos a ir viendo una música sin copy de youtube que la música sin copyright de youtube está mala wey es terrible yo tenía una aplicación bueno realmente es un plugin de spotify que funciona con el spotify de la no la aplicación del de acá del computador sino más que nada con la aplicación de la página de internet y de la página de internet tu podí ponerle un plugin al spotify que te ponía la música más rápida o más lenta según tu número que tu pusieras y así una vez lo hice ojo hay que hablar para la derecha así que tuve que pasar este camión rápido cuidadito a ver a no es por acá dice que hay que correrse para la izquierda neil a veces tiene copy neil a veces tiene copy que cosa es eso no caché cuidadito acá vamos a bajar las marchas acá no creo que puede pasar el 90 ah claro es 40 acá la velocidad claro la velocidad aquí es 40 ya yo saqué el medio soundtrack sin copy de youtube ahora lo uso como intro ¿cómo se llama? ¿ambo la uso el mismo que tu? que esa música luego tiene copy si si pues mano el copyright puleado o lo se conecto el nico 9 marcha a menos me gane seguidores eso eso ya me deja mucho contento pero igual yo poco stream ojo yo muy poquito stream en otra oportunidad conche su madre bueno aquí la velocidad máxima es menos en 70 no más busqué música épica de batalla sin copy no más tal cual música de batalla épica y la hiciste todo bro buenísima es que yo creo que en volada si hago harto de este juego yo creo que puedo conseguir seguidores los demás que me gustan calentar los simuladores de conducción así que es cosa de que con el tiempo vaya haciendo un trip de esto no más y ver como me va bueno pero igual que ir jugando y hacer stream de otros juegos para no aburrirme de jugar siempre lo mismo no hace mucho de jugar sin play magoa porque después digo tengo que jugar otra cosa y quiero ver como me va con esto pero no quedarme con una sola hueá que no vea que no vea gente de loli chica tranquilo hermano yo no veo aún no ojo ojito no sé qué tan lejos estamos dice que son las 6 media y a las 6 ya así como en una hora más después llegamos a ver la señalítica a como que no aquí no se ve la velocidad máxima dice que es 70 ah vamos a ver 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 todo correcto es que esto es que me pongo los lentes bueno amigo confundido que es que es que es que es que es malo una que no si vamos a ver ahí si conchito madre ahhh de aquí vamos a 90 la máxima contra el crucero y soltamos las patitas vamos a ver vamos más relax y la benzina ya está bien así que todo correcto petrobras bolás estamos llegando ya ahí cuando terminemos lleguemos ahí vamos a control que jugar sin lente me hace terrible pero si la máxima de 90 nos vamos a mantener así después hay que volar para adentro ojito ahí no, 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 para adentro no es es para la izquierda hay que mantenerse o no, ah claro ahora si hay que entrar oye no quiero bajar tan rápido por acá un poco peligroso de hecho acá la velocidad máxima debe ser justo menos me estoy yendo para atrás hay que entrar a irte para atrás bueno ahí si vamos a hacer la entrega especializada he descubierto Bruselas mira que bonito vamos a más lentito ah ya se cambió que cambió aquí y a la izquierda para acá acá la entrega va a ser seguramente entre medio de esas weas que están ahí va a ser la entrega estoy 100% seguro espera, espera estoy viendo el computador que se prendieron los ventiladores gente ahí de loli y es de chamu no sé hermano yo no veo ojito me pongo los lentes porque no quiero marearme más de lo visto así que vamos a los lentes así que estamos ah ya se los ventiladores se apagaron me saque un pelo parece eso es claro eso entonces es donde yo pensé que era cliquete hasta la bandera roja del mapa y 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 Esa es una adicción, se lo dice a una persona y me dice que es cheloles. Voy a tener cuidado entonces hermanito, cuidado con la adicción, ojo. Estoy un crack weon. Creo. A ver, vamos a acomodarlo ahí, hasta ahí. Y, me va a darle un pequeño toquecito. Está por ahí nomás. No lo vean. Si el angelito lo dice, le hagámosle caso. Que hueá más buena. Estacionada. Estacionada más bonita. Listo. No eran los ventiladores del computador, lo que estaba sonando. Más XP, entusiasta, número 7. Continuar. Cuánta plata tenemos? No sé. Tenemos... 78.308. Quiero ver si puedo comprar algún camioncito. A ver. Visitar el... Comprar el línea. No comprar el línea. Entonces vamos a visitar el... Seguro que quieres. Sí. Vamos a visitar el concesionario. Este. ¿Cuánto cuesta? Más caro que la mierda. No me alcanza. No me alcanza esta hueá. Salir del concesionario? Sí. Está caro. El precio? Está caro, gracias. Era Iveco, ¿cierto? Si no me equivoco. Era Iveco. Así se dice por eso, ¿no? Y este cuesta... 117.000. Parece que acabo de... Creo que acabo de ver el mismo. Eh... No es más mejora. Comprar camiones para seguir el otro era Iveco. Eso es lo que no había revisado. Visto. Vamos a revisar. Capaz que este cueste un poquito más barato. Ah, claro. 97.000. Oh, es súper barato. Súper barato. No. Está bueno este. Yo creo que después con este... Juntamos un poco más de plata. Mira, falta poco. Tenemos... Tenemos... No... ¿Cómo se llama? Cierta cantidad de platita. Tenemos... 78.000. Falta poquito para... ¿Cómo se llama esto? Falta poquito. Para conseguir... El dinero. Pero mientras damos... No es un... ¿Cómo? No es un juego. Espérame, espérame. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? En... Ah, que tengo que ver el tema de la ruta. Esta ruta... ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale? Son... 316 kilómetros. Más que la mierda. Escaleta. Desde Alemania... Hasta cerca de los Países Bajos. Bueno, viajamos para allá. Vamos a ver cómo nos va... Con el tema de este trabajo. El que paga más... ¿Cuánto paga? 8.000. Bueno, vamos a tener 86.000. Ya vamos a estar más cerca de conseguir nuestro... Primer camioncito. Así que vamos a aceptar el trabajo. Vamos a ir viajando para allá. Me han llegado el mensaje y todavía no... A ver... Los del FDI... ¿Cómo? Ya me agarraron dos veces. Nada más que me soltaron porque soy menores. Ahí sonaron los ventiladores del cómputo. Ahí sonaron los ventiladores del cómputo. Pero no es malo. No es a buena parte. La salida está por allá. Escuática la entrega que tenemos que hacer. Mira. Vamos. La cámara se mueve. No sé por qué. No sé por qué. Ajito. ¿Viene algún hueón? Sí. Por eso vean lolis legales que no son nada. Manosías. Buen consejo, champi. Lo tendré en cuenta. ¿En qué hora dejen de pasar, güey? No hay aquí. ¡Oh, güey! Dejen de pasar. Ahora es mi oportunidad. Manchito madre. Oh, oh. Venía alguien ahí. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Y ahora sí. Hay que no entender por qué se me mueve la cámara todo el rato. Vamos a parar aquí. Un poquito. Falta la pura música nomás. Pero bueno. Todavía no la voy a poner. Ahora van a moverse, sí. Oh. Ahora sí. Vamos. Vamos. atrás. Vale. Cuidadito aquí, cuidadito aquí Ya, vamos de viaje de notas Ya con los pedales, oh ¿Qué le pasó hermanito? ¿Por qué se fue tomar la pastillita? Es que me acabo de dar cuenta De algo Los pedales los tengo muy lejos Se me fueron moviendo mientras estaba jugando Por eso estaba como tan chueco Ahí sí, ahí sí Me pago de... Ahí Creo que ahí está mejor Ahí sí Estaba jugando que los pedales super lejos No, mamenito, se me había olvidado Perdón Ojito, se puso a llover Eh... este Eh... este Ahí Hay que ir a velocidad máxima 8 Que la pestaña Tiene la ventana y en fin Me estoy mojando Te cerrar manito a ver, ¿no? Se lo que va a pasar A ver... Tiene la ventana y me estoy mojando Quiero descargarme un emulador de God of War, o sea, a ver el de Play 2, a ver este computador mejoraría súper bien. Creo que debería... La carretera. Voy a aumentar la velocidad de esta cochita. Saludeme, soy nuevo. Axel Gallardo, compita, ¿cómo estás? Bienvenido a mi stream, champi. Ojo, me pasé. Espera, espera, espera. Voy a con el Independiente, perdido, me distraje. No vayas a chocar, eh. No, manito, no se preocupe. Axel Gallardo, ¿cómo estás, manito? Bienvenido. No me aparecía, al menos mal que estoy viendo los mensajes en la pantalla. No me aparece acá el mensaje. ¿Cómo están, manito? Bienvenido a mi stream. Disfrute. Comparta con la audiencia, es bien bonita aquí la gente. Bien... ¿Cómo se llama? Acá hay de todo, en todo, profesor. Incluyéndome. Buenas, toma, siento. Sientese, vámonos de viaje. Vámonos de viaje, hermano. Bien, ¿y vos? Bienvenido, hermanito. Aquí me dio frío. Uy, me dio un poquito de frío. Se ve bacán. Y lo mejor de todo, es que se ve súper bien, güey. Se ve súper rico. Bienvenido, mi profesor. Relajado. Buenísimo, hermanito. Aquí nosotros también relajadísimos. Relajadísimos. Juguando aquí el freleuro Ráximo Leto. Todo bien. Todo bien relajado. Una buena rutita. Para la noche. ¿Cuánto tiempo llevo streameando? Llevo una hora y media recién. Yo surpo poco. Tengo que entrar. No, creo que... Oh, la fuerte la lluvia. Sí, hermano. Está más fuerte que la cripta, la güey. Aquí no estoy cachando que me pasé la velocidad de nuevo. Pero, ojo, que ahí hay que doblar. Hacer la burguesita. Así que vamos a... A ver allá. Me tuve que mantener acá. Porque si no, cagamos. No, me atreve que me metí mal. Oh, creo que me acabo de meter mal. Concha su madre. No, me metí mal, güey. Es que, güey. A ver, espérate. Esta güey. Esta güey. La vi mal, güey. Por eso, generalmente, me gusta usar esta ruta. O sea, usar esta güey en vez de la otra. Porque siento que me pasa esto que me he pasado antes. O sea, voy más rápido que la chucha. Me ha pasado varias veces esta güey. Que no veo bien por donde voy. Y... Y... Estadito me despierta ya, hermano. ¿Cómo lo voy a despertar? ¿Cómo lo voy a despertar, hermano? Cuidadito. ¿Cómo lo voy a despertar? Oh, güey. Vamos a tener que ir re lejos, hermano. A ver. Claro, ahí está la... Ahí no se devuelve. Ah, tampoco era tanto. Tampoco era tanto. ¿Vos me hablas? ¿Cómo te... Ah, ahí te digo... ¡Angel! ¡Angelito! ¡Despierte! Espérate, ¿de acá? ¿Cómo es? Ah, claro. Era para ir. ¿Cuarenta? ¡Túichas, voy más rápido! Ahí sí. Voy a ver la carga. Va muy cerca de la parte de atrás. Ahí sí. Me devolví, güey. Soy longe. ¿Cómo son, no? Esa güey. Aquí dice que está pelu. Vamos a ver. Espérate. Ojo, está en oferta el jueguito de la muerte en Steam. Ahí tenemos... Te la dejo, Diego. El juego bajó de precio de nuevo. El juego bajó de precio de nuevo. Ahí no, antes la dejo. Una ganga, güey. Ahí tú decidí si realmente te lo vas a... Te lo comprarías o no. Ojito. Conchitumario no dice auto. ¿Es online o cómo? Esto va a... Tres locas. Esto va a cagar, hermano. Sí. ¿Es online o cómo? Sí, hermanito. Es online. O sea... Sí, se puede jugar online. No sé cómo, pero se puede jugar online. Melocia máxima 120. Ya, hermanito. Vamos, muchacha. Ahí me ayuden. Háganme acordar que todo que era el arangelito. En tres minutos, güey. Por favor. Yo todavía tengo perdida esta güey. Están todos los halos por 10 lucas. Estas son los halos, güey. Dale, yo te aviso. Ya, hermanito. Ahí le avisa al... Al angelito que ya es hora de despertarse. ¿Te lo compráis, Diego? ¿O no te lo compráis el... 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 Era por acá. Mucha... Mucha plata. Tres lucas. 80. O, tal. Indemitente, güey. No olvidas siempre pagarlo. ¡Chaa! ¡Ese es por! Acá no cacho si viene un auto o no, pero no importa No, miren El diodo de la muerte Estaría bueno jugarlo juntos Lo que se te lo va a correr a tope Estoy 100% seguro Voy super lento Va a hacer la marcha como el pico No se echen pasta dental No se echen pasta dental No se echen pasta dental ¿Por qué? ¿Por qué te echaría pasta dental en la tula? ¿Por qué te echaría pasta dental en la tula? ¿Qué pasa? No me lo compraría Pero ni computen Además no estuve así por mucho tiempo Desde que quise meterme al tema de los streamitos Este era como un sueño Como un objetivo Jugar el Eurotrack Simulator Y transmitirlo Y yo lo logré así Cualquiera puede Bueno, es que a mi me ayudó mi copa Me tuve que esforzar en la universidad Para poder tenerlo así Ah, ojo Fue gratis Pero... No estuve Al toque de Miguel Rey Hola, el diquito ¿Se lo va a comprar? Ojo Si te lo compráis Avísame para meternos online Al toque Hacer una rutita Y me meto al Discord Y... Listo Así te lo digo Oye ¿Qué onda el camión? Pues como... Ay, sí Conchito madre Espera, espera Armandito Mira quien llegó Armandito ¿Cómo estás? Chau Faltaba y tú Conchito madre Oigan El cabrito que está... ¿Cómo se llama? Espera El Axel Gallardo El Axel Gallardo no me ha seguido Hermano Sígame en la página Por mano Ayúdeme a crecer Sígame en la página Por... Si le gustó obviamente Ahí sígame Para ganar otro seguidor No anda No se echen agua Arde más Yo no me metí nada En la tula Fue el ángel La abuela El ángel se ande metiendo Pasto de entrarle en vivo Porque no podía ser esa abuela O sea O sea Podís pero Corrí la... Corrí el riesgo De que te pase algo En la tula Y tenés que usarla Para buenas cosas después Ojito Cuidadito ahí Cuidadito ahí Ojo que cuando estés más grande A lo mejor alguna mujer Te... Se va a comer una... Pastilla de menta Y va a hacer cosas Y es como lo mismo Axel Gallardo no sé si me sigue Pero ahí si quiere Tiro el palo Sígame, sígame Sígame Me voy a quedar estéril No es más No te voy a quedar estéril Por echarte... Pa' esta venta en la tula Tranquilo A lo más te... Te va a arder unos ratos No más Pero no te va a quedar estéril Tranquilo Entras entre que Facebook Para ver cómo usar Taletas digitalizadoras Y me encontré con tu stream Armandito ¿Por qué no se había venido para acá? Ah... Ya sé por qué Porque usted está haciendo cosas de macho El Armandito Es el real macho El real crack Así te lo digo Armandito No estaría mal Si con... Con todas tus multicuentos Le dais like al directo Y lo compartimos Por favor Fíjate de seguida Apareció ahora Ah no caché Estoy ciego aquí ¿Ve? ¿Eh? Oye la bocina ni suena ¿Por qué? Me da por mirar los comentarios acá abajo ¡Oye tu madre! ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Un choque Vamos aquí Más noticias Facebook Me dio de baja las 50 Esta recién nueva Ya... Ya... Facebook está re loco Ojo Va a saber a menta Si hermano La tura te va a saber a menta Pero el rico púa La mina se va a lavar los dientes mientras Si te lo digo Si te lo digo Espereme que estoy lavando la ropa Para retender las camisetas Y Armandito vaya o no baja Eso es lo que hace un macho Un hombre de casa, de hogar Que ayuda a su madre Dele no va Dele a todo Voy a irme mejor por esta ruta Porque... Me dice que es por acá Conchitumare ¿Qué hice weón? ¿Qué weón hice? ¿Por colisionar? ¿Le pegué un auto? Oh weón Soy un pésimo conductor Balboacayampa Le pegué un auto No lo vi Y perdí plata weón Unos cuantos dólares Unos cuantos euros Pico weón Cualquier cosa Sumotzito Y listo weón Conchitumare ¿Qué hora es aquí en Chile hermano? Son... Espérate Espera un poquitito Déjame activar el control crucero No se me activa el reloj No se me activa el reloj No se me activa el reloj Las 3.32 de la mañana weón Super tarde A lo mejor yo me paso del camarote Que os pides Hermano yo Aquí son las 3.32 Pensé que era más temprano weón Te juro que pensé que era más temprano Pero no Pero no Era más tarde Mañana voy a ver si hago stream más temprano De este juego weón Así que está... Está bien Computador Si le pongo de mano encima No... No siento nada Ningún calor Todo bien Así que... Correcto Weón esta weón la mea ruta weón Por acá son las 2.33 de la mañana yo lavando ropa ¡Ay! Merda Están las 4... Frente que cuenta se va a hacer Nada hermanito Que auto es ese weón no? Fue Mustang ojo Están las 3.34 de la mañana Ah bueno aquí manejando los camioncitos de la muerte Aquí son las 3.34 de la mañana Entonces allá es una hora más Espera Si ustedes dos viven en la misma... En el mismo país po Es que efectivamente El complejo se va acá weón Ojito ojito Falta la pura music Pero... Haría el tema Del tema del... Si hermano Más atención a la ruta Tengo pensado poner el plugin que tenía antes de Spotify Para reproducir la música más lentito Ojo a 70 Bueno porque hay un par en medio de la carretera Cuidado Ojo Ahí subimos a 80 ya Bueno Nos va a matar locos No hermano tranquilo Yo soy un... Yo soy un experto Manejo fórmula 1 En simulador Ojito Aquí hay un pared Aquí hay un semáforo Que no... Ay... Me tocó la amarilla Ah... Mierda Ya me tocó la amarilla No importa Se fueron a la mierda los FPS hace... No sé hermano Yo lo sigo viendo el stream Yo lo veo... Correcto No sé... No sé por qué habrá sido Pero yo lo veo bien Me tinca... Me tinca que puede ser por otra cosa Me tinca que puede ser por otra cosa hermanito Porque yo... El juego... Ha corrido fluido todo el rato Así te lo digo Todo el rato Te debe haber sido el internet Mi internet a lo mejor de repente tuve una caída Y... Los FPS no Y el computador Yo estaba jugando bien todo el rato Así que... Como la fórmula Fórmula de leche Queee... Dura un año que tiene What the fuck Lo veo bien Va bien el stream cabro No, no tuve bajas de FPS en el computador De haber sido el internet Porque yo... El juego lo veo fluido todo el rato Yo lo veo... Wow... Qué bueno gráfico Si no habéis visto el Forza Weón Con ese sí que voy a flipar Weón Con ese juego sí que voy a flipar Mira... Descubierto... Luisburgo No es por nada se va Pero te llegó un mensaje de Discord Hermano... No me ha sonado nada No me ha sonado nada Acá hay un auto que quiere pasar por el lado Vamos a ver la pasadita La policía Weón... Menos mal quieran... Vale... Voy a ver acá... Voy a tirar los discos Déjame terminar la ruta Que de seguro... La estamos terminando Oh... Pasé en amarillo Concha de madre Ah... Weón... ¿Qué me estás contando? Si pasé en amarillo Concha de madre Concha de madre Oh... Estoy llegando hermanito Tranquilo Espérame... Espérame hermanito Estoy llegando ya Esconde la caga De los pobles Porque está ahí en modo stream Revisa, revisa Dale hermano Espérame... Si voy a... Papo Andrés Hola buenas noches Compita ¿Cómo está? Bienvenido a mi stream Creo que estés nuevo Si no me equivoco Usted es más nuevo Bienvenido hermano ¿Cómo está? Champi A ver... Vamos a entrar acá Buenas noches Champi Gracias por pasarse por aquí Cuidadito aquí Cuidadito acá Cuidadito acá Vamos a hacer esto Porque me antoja Primer aviso No antojar Al Diego Voy a Discord Diego Espérame Listo Va, va Va ¿Dónde es? ¿Cómo lo hacemos? Te doy la mea bienvenida Hermano Perdón Te doy la mea bienvenida Que comí mucho temprano Followers Hermano Papo Andrés Ahí si puede, si quiere Me sigue Pero ponga a seguir ahí la página Todo a tope Pa, listo Por suerte no me chupó la bruja La bruja ¿Por qué dónde fuiste a tender la ropa? Sí, fuiste a tender la ropa Listo Vamos a hacer la entrega de la muerte Dirígete hasta la bandera ¿Qué pasa, angelito? Ya no me arde ¿Qué hiciste para que no te arderas? Te he hecho esta guita ¿Qué hiciste? La verdad que tengo Oye, tu madre Es freno humano Perfecto Vamos Si te sigo, bueno ¿Andrés Sánchez? Ah, sí, pero tú si me seguís, hermano Ah, qué... Estoy más perdido que la cresta, bueno Que había llegado Que había llegado otro 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 loco Había llegado acá Había llegado otro loco para acá Un cobrito Entonces Se puso a ir Ya Vamos a hacer la entrega de la muerte El tendero está en el patio de atrás Echa tu madre Me estoy guiando sin potencia Vamos a tener en segunda mejor Vamos a ir ahí Y... Vamos a ver Cómo nos va con este Trabajillo Eh Tiene que ser para volar la weá Conchete madre Se pagó el motor ¿Va bien la weá? Digamos que sí Digamos que sí va bien A ver Ahí lo interesamos Ahí la pongo... La pongo recta Eh Ya Ya Se me mueven los pedales weón ¿De qué parte de Chile eres? ¿De la serena hermano? Transmitiendo desde la serenita Conchete madre Oye weón Se me olvidó poner mis redes sociales weón Tengo mi Instagram más privado de la cresta Como que mi Instagram secundario de juego entre comillas Ni lo pesco weón No lo pesco para nada Cero Ya vamos a ir rectito para allá para adentro Espérame, espérame Tranquilo, tranquilo Profesional Profesional Listo Va Yo Sería fan destacado Si de ordeito y moderador Pero la cuenta es la que llevaba más tiempo siguiendo Ya no existe hermano Es que... ¿Por qué te banearon? Oye que weá Eh... Que weá estoy haciendo mal? No sé que weá hice Bueno... Algo pasó Total 8000 8000 ¿Qué me recomiendas hacer si voy a Chile? Espera Yo fui a pasear a Temuco de Chile Yo nunca Hermano, yo nunca he ido a Temuco Lo más que yo conozco de mi país Es... Una zona de Gobiabó Una parte pequeña de Santiago Una parte pequeña de Viña del Mar Y una parte pequeña de Valparaíso No conozco más Siendo que soy chileno Nunca salió casi de mi ciudad Uff... ¿Qué me recomiendas hacer si voy a Chile? Mira, si venía a Chile ¿Qué te podría recomendar hacer? Si tú venías a Chile Y vienes a La Serena La Serena es un lugar turístico muy lindo Te recomiendo venir al Valle del Elquivo Majestuoso Hermoso el Valle del Elquivo Tenés que puro venir para acá A La Serena A la ciudad donde estoy yo Donde decidió la crisis El año 2019 Venís para acá Y vayas al Valle del Elquivo Una ciudad De verdad hermosísima Ah, ya llegando al destino Quisiera ir este año Bueno, tenés que puro venir hermanito Si... A menos acá... Hermoso Así te lo digo Me vayan a proponer cosas normales Que me toparon como comentarios Que incitan al lado Y muchas veces Y pase el límite a la descripción Bueno, no entiendo Facebook, loco No entiendo Facebook Para nada Así te lo digo Yo no entiendo por qué Así de repente Oh, verdad, espérate El Diego me dijo que Me metiera El Diego dijo que me metiera Voy a usar un botón extra acá El Diego me dijo que me metiera ¿Cómo se llama? Al... Al... Al Discord Voy a meterme a Discord A ver quién es el Diego Oye, el computador Un 7 La temperatura está en 56 grados De la GPU Y de la CPU en 67 Bueno, impecable Conoces al de Canal 13 Creo que es el Pancho Sabera Si hermano, si lo conozco Uno que se ríe rechitoso Es muy famoso Es muy famoso en Chile Todos lo conocemos La Serena ¿Dónde queda? ¿A cuánto es Santiago? Eh... Justo a ver Como a... Como a 5 horas 6 horas Más o menos Si te vayas en bus Que no va a ir a más de 100 Supuestamente Debería ir a menos de 100 Si suena el pito Es porque ya estáis sonados Pasó los 100 El bus Pero si te venía en auto Puta Si te venía a 120 Te va a demorar menos Como unas 4 horas O menos, ¿no? Sí, como unas 4 horas 4 horas y media Si te venís como a 120 Como el máximo Que te permite la carretera Si yo lo veo con mi familia Ah, sí, pues bueno Pancho Sabera está realmente famoso Eh... Tiene un programa Que se llama Lugares que hablan acá en Chile Seguramente lo conoces Pues si veía el Pancho Sabera No sé, ¿cachai? Que tiene un programa Que se llama Lugares que hablan Así que sí ¿Qué estaba haciendo yo? Champi Eh... Estaba viendo el tema de Discord Verdad Espérame, espérame ¿Dónde está Discord? Ahí está Estoy entrando Discord Yiguito de la muerte Yiguito de la muerte Ah, entonces sí veía ese programa Este es famoso ese programa Ahí está el mensaje del Yiguito Oh, ya lo compraste Oye, del rato que Del rato que lo tení descargando Ese te descargó ya, ¿no? ¿O todavía no? ¿O todavía no? No, cacho Dime, Diego Espérate Creo que Lo que yo debería hacer ahora Como Un modo de Espérate Lo que es ¿Cómo mierda hago esto de aquí? Todavía no lo instaló Ah, ya Entonces le doy otra rutita mientras Mientras te espero El... Esta web la voy a dejar a un lado Quiero revisar el tema De las... Tareas de la computadora Quiero ver en cómo está La CPU está 60% de uso Lo que mal está usando componentes Es el OBS Obviamente estoy transmitiendo lo más posible Steam No está con nada El Leo Raxin Bonito está usando 8% de procesador Bueno, 10% No es nada Esto tampoco Otros componentes Más abajo me deben estar usando más recursos A ver... El aislamiento de gráficos de dispositivos ¿Qué otra cosa me está como haciendo gráficos? A ver hermano Está bien De hecho la CPU ni siquiera está al 100% Estamos en otro lado Eh... ¿Cuánto sale más o menos para tener un PC Gamer ahí en Chile? Depende mucho Yo no... No me gusta hablar de dinero Al menos en el tema de los... De los stream Puta, bueno, no sé qué Ah, no No me gusta Pero... Lo que pasa es que no sé Ponte tú Este computador que tengo yo Te lo voy a poner en dólares Sale En dólares En el mejor de los casos Sale 1.900 dólares Un computador Como el que tengo yo El nuevo que me compraron Sale como 1.900 dólares Más o menos Y no sé Como un... Plata general ¿Vecha? Ahí te lo dejo en 1.900 dólares Y si tú haces la conversión En 1.900 dólares De plata chilena Te va a salir un precio Y... Si haces la conversión de 1.900 dólares A plata De Colombia Que no sé cómo es La divisa de Colombia Ya, espera Sebas Déjame... Bajo a la tienda A comprar papuitas ¡Oh! El angelito va... Va a ponerse cómodo Para seguir viendo el streamer Diego de la muerte Avísame cuando estoy listo Con el tema del... ¿Cómo se llama? Con el tema del juego Para que juguemos juntos Que ni siquiera sé cómo se hace Para jugar juntos Cargo a la salida Explorador de vehículo Mira, tenemos 86.000 Creo que el camión Que nos queremos comprar Sale... Cerca de los 92.000 Parece que era Bueno... Voy a ver... Aunque podía pedir un préstamo Pero no Quiero pedir un préstamo Está descargando ya hermano Este... Este camión Era marca Iveco Y visitar el concesionario Visitar el... Yo no soy de Colombia Soy de Argentina ¡Ah! Me confundí con el... Con la otra persona Que me estaba hablando recientemente Más perdido que la cresta Pero... Eh... No sé hermano Porque tengo entendido No sé cómo será... Sé que la situación argentina Está terrible decir Pero... No sé... Eh... No voy... No quiero decir el precio del computador Pero... Saca la plata de... En plata argentina ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto son 1.900 dólares? Eso... Y aquí 1.900 dólares Con 1.900 dólares Te compro el computador de gama... Media-alta Este computador que tengo yo... Voy a mostrarlo aquí... Ahí... Este computador... Este... Es... De gama media-alta Porque tiene una RTX 2060 Pero... El computador es de gama media-alta Solo... Porque está de entrada así... ¿Cachai? Porque tiene 8 GB de RAM... Si tú le dejas ahí... 32 GB de RAM... Que es lo máximo... Ya estamos hablando de un PC de gama... Alta... Más... Un SSD... Porque le puedes poner 2 SSD... De la... Capacidad que tú quieras... Y también le puedes... 97.000... Cuesta ya... Y también le puedes poner el... Un HD de que esté en computador... No trae HD... Pero bueno... No importa que no traiga HDD... Un disco duro... Normal... Nos falta platita... Para comprarnos este camión... ¿Cuánto? Entonces... Hermano... ¿Cuánto sería? Eh... Plata de Argentina... A menos 1900 dólares... Eso es lo que nos ha hecho... Eh... Ya dale... No sé cómo hay tiendas... A las 2 de la mañana... Ah bueno... Porque me gustaría jugar... Este juego es bueno... Bueno... Yo... Yo... Aquí... También... Tanta ganas de tener... De jugarlo... Así que... Me lo compré... Que lo encontré en oferta... Al mismo precio... 2.750 pesos... Y... Cacha que cuando me lo compré... Lo estaba jugando... En el mismo computador... En el que estaba... En el que estaba haciendo... Todo este tiempo... Lo de stream... Cachai... Y... Así te lo digo... Me lo compré... Pero ese computador no lo corría ni... Ni lo corría ni bien... En mínimo... O lo gráfico es mínimo... O sea... Mira... Por ejemplo... Acá... Oye ojo... Ah no... Es por la tasa de refresco... De mi tele... Lo encontré más... Más bajito... Aquí está lo gráfico en ultra... Y me lo está corriendo... Una RTX 2060... Pero mi computador antiguo... No corría esto... Juego... No lo corría ni con lo gráfico en mínimo... Cachai... Dale Sebas... Dale... Ya dale... Así que hay que hacerla en la siguiente misión... Antes de que nos agarre la mancha... Ya manito... Entonces... A petición del angelito... Que se fue a buscar comida... Un grande el champi... Vamos a... Seguir jugando... Son... 182.817.75 pesos... Argentinos... Yo no... Acá he hecho como está el tema del argentino... El tema de la plata... Pero sí que hay inflación y todo... Así que... No sé como al final te quedaría... El tema del... Del... Del computador... Sería algo así... Ya manito... Pero eso es como más o menos lo que ves tú... Porque 2.000 dólares... Yo creo que... Eso es como lo que... Lo que costaría... Así como de... Como de entrada... Si hay un computador de gama media alta... Porque los computadores... Yo ayer fui a ver computadores... Porque si hay por ejemplo... Un computador con una 1650 Ti... Una GTX 1650 Ti... Con un buen procesador te iba a costar más o menos como... 900 lucas chilenas... Que son como 1.200 dólares... Más o menos... Creo que más o menos como por ahí... Pero por un poco... Por unas buenas lucas más... Te compras un computador mejor... Como este... Como el que tengo yo aquí... El hermoso... Está bueno... Está muy bueno el PC... Está muy muy bueno... Yo pensé... No pensé... Tenía miedo de hacer un stream... De hecho tenía miedo de hacer un stream... Y jugarlo... Y al mismo tiempo... Pero... Está la gráfica... Activa... El procesador está... En... 2,5... GHz... Creo... Y está conectado a la corriente... Los computadores... Y tenéis que siempre conectar a la corriente... Si quiere hacer web... Muy potente... De hecho... Antes de comenzar la ruta... Denme un segundito... Denme un segundito... Denme un segundito... Chucha le pegué al micrófono... Denme un segundito... Quiero revisar algo respecto... Al procesador... Quiero revisar... Algo del procesador... Quiero ver... A cuánto está... Está... La CPU... Está... Funcionando... Velocidad base... 2,5 GHz... La memoria RAM... Está en 6,7... 7,8... En... En... El Ethernet... Está bien... La tarjeta gráfica... No está ni el 50% de uso... Nomás... No está... Al máximo... Y esto... No... Mira el procesador... Está funcionando... 4,17 GHz... Y lo máximo que funciona... Es... 5... 2,4,5... No está... Está funcionando... Bastante bien... Y las temperaturas del computador... Ahí está un poquito más calientito... Por una zona... Si le reviso los componentes... Perdón... Si le reviso el... El tema de esto... Quiero revisar en cómo está la temperatura... Como muy enfocionado con esa... Bueno... Que ya le dice la siguiente emisión... ¡Al tiro! 70 grados... Ah... Ya... Por eso... 70 grados está... Es dentro de lo normal... Considerando que está corriendo un juego... Y transmitiendo al mismo tiempo... Ya... Ahora sí... Champi... Conchito mal... Vamos... Este es... Un... Trabajo... Bastante largo... Y se pagan... No sé cuánto pagan... 6.000... Ya... Esto es una ruta que... Creo que esta ruta... Ni siquiera la... Ni es... Ninguna de las... Ninguna de las dos las conozco... Bueno... O sea... Me voy a dormir... Porque si no... Me pega la tóxica... Ya hermanito... Vaya a dormir... Un gusto verlo conocido... Espero tenerlo más por acá... En... En mis... En mis directos... Y si quieren... Me sigues en Instagram... Espérate... Te voy a dejar mi... Mi Instagram aquí... Para que lo tengas... Si quieres sígueme... Aquí ya transmití mañana... No sé... Yo creo que como a las... 4 de la tarde... De hora Chile... De 5... Vamos a ver por ahí... Más o menos... Eh... Axel... Ese es mi Instagram... Este... Ahí está mi Instagram... Ahí va que si quiere... Me siga... O sea... Es que mejor pongo aquí... Ahí está mi Instagram... Voy a mejor... Elimitar este mensaje... Y voy a poner... Instagram... De fijar comentario... Instagram... Sip... G... Y un bajo... Tv1... Ya manito... Ahí entonces... Mañana nos vemos... Duerma bien... Descansa... Un gusto haberlo conocido... Gracias por apoyar... Y ahí está mi Instagram... Por si me quiere seguir... Champi... Ya... Voy a poner... Fijar comentario... Listo... Diguito se instaló... Yo... Espérate... Voy a... ¿Qué quería hacer? Si querés... Métete mientras yo hago esta ruta... Métete a ver... Cómo funciona el juego... Métetele... Ve... Con la configuración del teclado... Alguna cosita... Y a estilo le damos... Que yo ni siquiera sé cómo hacerse... Puedo jugar online... Axel Gallardo solicitó... Sigo... Estamos a tope... Ya... Listo... Yo... Vamos a ser rico... Ya te lo digo yo hermano... Ya... Espérate... Vamos a ver esto aquí... Te salió que te seguí... Si Champi... De hecho... Me salió que me había seguido... Ya... Así que ahí después... Cuando termine de hacer el stream... Lo acepto en el... En el... En el Instagram... Voy a hacer un... Un meón y vuelvo... Echa hermano... Vaya no... Ya... Ya hermanito... Ahí después lo acepto en el Instagram... No se preocupe... Ahí después lo voy a asustar... Y gracias hermanito... Por el apoyo... Que descanse muy bien... Y cuidado con la tóxica... Ahí después... Yo respondo siempre... Los mensajes en Instagram... En todo caso... Así que... Si me escribe... Yo le voy a estar respondiendo... Cualquier cosita... Cualquier duda... Juego... Recomendación... Que se yo... Cualquier cosa... Y ahora... Voy a tirar... Para arriba... El camión... Tiene mucha benzina... Un poquito... ¿Sabes qué cabrón? Voy a decir algo... En el stream... Bueno dale... Nos vemos mañana a las 4... Dale champi... Voy a tratar de ser lo más puntual posible... En ese sentido... Voy a decir algo que... Hay que decirlo... Ustedes no están viendo totalmente... Cómo se ve el juego... En este computador... Porque... En el PC... El juego base... Sin el stream... Se ve espectacular... A 60... Yo creo que más de 60 FPS... Yo creo que más... Pero ustedes no lo pueden ver... En el stream... Porque los FPS... En el stream... Están a 60... Y no sube más... ¿Sabes? Por eso es que... No lo pueden ver totalmente a 60... Yo siento que... Como que en el stream... No se ve tan a 60... Vamos... Angelito... ¿Cómo va usted? ¿Va contento? ¿Va relajado? ¿Cómo va? ¿Contentísimo? Yo soy yo... ¿Qué hay marcha acá? Cuidado ahí está... No voy a decir... En serio... En el computador se ve... Totalmente... Yo creo que estoy viendo la pantalla... Como se ve en el stream... No como se ve en el... Juego realmente... Eso es lo más cuático... Es igual lo más cuático de todo... Que en el PC... De hecho... Sea hasta mejor... Pero bueno... Está muy lejos el destino... Más o menos... Si estaba revisando... Más o menos... Si... Está un poquito lejito... De hecho... Si pongo el mapa... Por ejemplo... Voy a agachar... Mira... Ni siquiera se ve en la pantalla... Terrible lejos... Aquí... Pasan adelantamiento... Vamos... Vamos... Pasé la velocidad... Ahora sí... ¿Nos va a agarrar la noche? No hermanito... Está de día recién... Tranquilo... Tranquila niña... Aquí tengo que tener más piedadito... Juego... Este es el tema de la carga... ¿Qué tal? Por eso... Si... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya me ha volado... Hicertaron que agarre... Cuidado con mi carga Ya me pasé la velocidad Un Juan me mantengo a la séptima Que no va a subir de la 50 por hora Mão No sé por qué iba a hacer eso de bajar la marcha Creo que me dio algo raro Vamos a la carretera Ya me pasé la velocidad o no Cuidado con el ojo El intermitente siempre se me queda previo Me cago Ojo que tengo el Mayor vídeo No me había dado cuenta que tengo ahí Tengo en la pantalla la hueá del GPS No me había dado cuenta Estaba acostumbrado a utilizar Camiones que no eran tan tecnológicos No veo ni una hueá Esta super lejos La ganita Cualquier hueá El F3 Vamos por aquí Ahí no va Si Si Ojo que decía en ese letrero Pero algo decía No lo entendí Porque va a ser muy rápido Cuanto tenemos de gasolina No cacho Oye me hiciste acordar A la siguiente parada le voy a echar la benzina Ahora que me acabé de decir No tenemos tantas benzina A tope el angelito hueón Es mi acompañante de silla hueón En el tema del Oye un cuantas benzina Tienes culiao De andas chalas de benzina Cagado hueón 86 mil Vamos a comprarnos nuestro camioncito Ojo Ya no vamos a comprar nuestro camioncito Bueno Ya no vamos a comprar nuestro camioncito Ya va bonito Voy a ver si mi computador soporta Que le ponga música al juego Vamos a revisar Pero me da miedo Por el copyright Solo que me da miedo El copyright No que a todos nos da miedo El copyright Ramay los Bro Mano Alguien nuevo Alguien nuevo Ramay Hola Hola Buenas noches ¿Cómo está? Bienvenido a mi stream champi Bro ¿Qué onda? Espérate Pon Pon música de cañonero Ahora me puso el El angelito Música de cañonero Olola Vamos a ver Vamos a ver una cámara distinta Venga Cuya terrible fuerte Buen Cuya terrible fuerte Cosa terrible fuerte Un poquito A ver Cosa terrible fuerte el mouse es super suavecito lo podéis configurar para que sea más suave aquí en Chile chucha aquí en Chile hermanito son las le dio el tiro no sé de dónde me está yendo usted 4 o 5 ahí sale la hora las 4.6 oye me olvidé de algo re importante las luces como me olvidé de las luces me había olvidado de las luces de dónde me está viendo usted hermano de dónde cuidadito cuidadito bueno que no tengo tanta gente que me dio si no estoy todavía leído al contrario pero lo bueno es que ahora aparecen ahí en la pantalla así que ya cacho cómo hacerlo no es tan incómodo estar mirando el celular todo el rato para ver los comentarios al menos entonces tenemos mucha o poca gasolina nos queda todavía estanque de hecho nos queda medio estanque un poquito más abajo de medio estanque todavía aún nos queda tranquilo aquí en México aquí en México son las 3.8 3.8 3.8 y qué parte de México vive que hay gente que me ve de México que dice que es más temprano no sé no sabe debe de ser por el tema de la de la de un movimiento más extenso así ...en volacea por eso. ¡Alto pe! A ver, cuidadito. Ya. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó aquí? No podía pasar. ¡Conchitumare! ¿Qué pasó aquí? ¿De la noche? ¡Ah, ya! Estaba pendiente de los comentarios y cuestiones, no estaba pendiente del camino. Oye, me pasé de los 85, chucha. Nada, más o menos rápido. Vamos a soltar aquí el pecito. Ya vamos a darnos. Aquí igual puse las... ...cuatro con algo que les recibí, y cuatro con diez deben ser ahora. De la madrugada, de la noche. Pensé que eran, como eran... Tenía entendido que eran tres horas de diferencia de México en Chile. Se me dijo que es menos, entonces dije... Ah, quedé como... ¿Es o no? No, porque si son las tres ocho, pero donde viven mi tipo... ...divisitivo... ...son las dos ocho, viven Sinaloa. ¡Ah, ya! Hermanito. Sinaloa, entonces, Angelius es de Sinaloa. Sinaloa, perdón. Y Armandito es de Coahuila. ¿Qué pasa, Ramay? Cuénteme, cuénteme, ¿qué sucede? ¡Cuénteme! Ahí todo. Esto acá. Me tiré para allá. Nomás ni siquiera me miré para el lado. Ah, viene un auto. Viene un auto... Mejor lo dejo pasar. No me voy a tirar más allá. Porque viene un auto para allá. Así que... No nos tiramos. Un punto ciego. ¡Hoy! Que chucha pasa, we. ¡Pate! ¡Ah! Yo... No, yo soy del Estado de México. Bueno, de ahí te veo. Pero mi tipo viven y Sinaloa. Ah, ya. ¿Juegas... Eh... ¿Juegas Free? Hermanos, aún no juego Free. Free Fire, aún no juego. No sé por qué no lo jugaba. O debería jugarlo. Dicen que... O debería intentar jugarlo. Dar una oportunidad. No estaría mal. Pero no lo juego, hermanito. Aún no. No quiere decir que no lo voy a jugar en algún momento. ¿Puedo jugar en algún momento? Llamé, pequeñito. ¿Cómo está? ¿Cómo... ¿Cómo va el viaje? ¿Cómo va el viaje, pequeño? ¿Llegaste...? No creo que he llegado a ser Natal, pero... No, él va a jugar Warzone. Voy a jugar otro juego. Sí, como tengo el PC Gamer, ahora puedo jugar otro tipo de juego. Así que... Tengo que ir viendo qué juego podría jugar. Onde tú podrías incluso hasta jugar hasta Apex. Nunca lo he jugado... Bien. Lo jugué en consola. Lo jugué nomás, pero... Y era. Consola nomás. Vamos a la ruta número 7. Baita terrible adormecida. El potito lo tenía adormecido. Si no ha ido sentado todo el rato. Es como yo. Tengo un potito toda adormecido. Aunque esta silla es tan cómoda que... Otra sentado todo el día acá no me canso. ¿Cómo se llama el juego? ¿Este juego? Eh... O el Warzone. El Warzone. El Warzone le pone al Angelito le pone Warzone de esa manera, hermano. Tienen que ponerlo de otra manera, por loco. Warzone. Me estoy viendo por el lado. Ojo, ojo aquí. Ojo aquí. Vamos a frenar. Warzone. Angelito, críeselo bien. Críale bien como vos que se... Vieron a otro lado. No puedo pasar todavía. Ahora sí. Todo el cuerpo ya que ahora que somos más es menos el espacio. Ay, es verdad que fuiste a buscar gente. Ahora que lo decís. Claro, tenés razón. Fuiste a buscar gente. No son tan más cansados todavía. Ahí después... Trata de llegar a dormir una más pequeña y... Listo. Lo hacía Máxima acá. Máxima acá es... El que está jugando. Ah, que estoy jugando. Se llama Aerotrack Simulator 2, hermanito. Aerotrack Simulator 2. Simulador de camiones de Europa 2. Ay, así no va. Bueno, chito madre. Estoy parando acá de a poquitito. Como el camión se da con la vibra, no sé. Pfff... Pfff... Al paso quedamos, cachito, que vamos a terminar llegando para el desay. Oye, qué va este buen. Del Voo. Oh, es que qué chucha. Gente, a los que me están viendo... ... si quieren... ... si pueden síganme en la página, porfa. Ayúdenme a crecer. Lo siento Ayúdenme a crecer Por favor Ojito No, pero tú ya me sigues Te lo estoy diciendo Por el que había venido Recibiendo el ramay Que me siga Si es que puede Si es que le gustó el canal Que me siga Híjole, yo no nos cayó la noche Ya tenemos gasolina No se va a ser Oye hermano Tenés razón No había encontrado gasolina En ningún lado Pero aún nos queda Fíjate bien en el tema Y de hecho tenemos hasta sueño Al menos ayer dormí casi Debería Al menos puya en mi cita Escucha, me equivoco Concha de madre Esto que se me apaga el motor Te da bien Espero porque yo no me engajó El angelito me siguió hace rato Antes venía y te iba y al tiro Ahora como que ya no Ahora este es como el streamer En el que más tiempo Ya he estado presente De hecho Ojo El dieguito nunca más me avisó Si es que Iba a jugar aerodrug Sin molesto O no Oye, yo tengo la bruta apagada aquí Ah no Pensé que tenía la bruta apagada aquí Velocidad máxima aquí Y 80 Chucha Mantengámosla en 80 Entonces Yo no me bajo a echarle gasolina No quiero que me agarre la bruja Porque le dan con el tema de la bruja Que hueá Ojo 70 He descubierto Cassie Hueá no sé dónde voy ya Métete al GPS Y huevo pequeña Y revisa Que onda Donde estáis metidos Es que mejor vamos a meterle la secta nomás aquí Vamos a darle más lentito Ah, viste Ojo Cuidado aquí Vamos Llegamos ahora a descubrir A descubrir, perdón Otra ciudad Vamos a entrar acá Ya casi llegamos Hermanito Hermanito Ya estamos llegando Tranquilo Que hueá Oh, y era la entrada Estaba ahí Hueón Soy longe Ay, qué es lo que hice Me voy a tener que dar la vuelta De puro hueón No más Porque Leí los comentarios No me di cuenta No, no me di cuenta No, wey Que tengo que ir a la chucha de nuevo Ah, no La vuelta La manzana No más Me asusté No es tanto Vamos entonces Vamos a hacerla rapidito Ojoito ahí Vamos a meterle el intermitente Gracias Gracias por puras luces férdidas Que no me toquen la amarilla Por favor Bueno Ahora sí Que recién Ha encontrado una agencia de controlación Ahí que puede Ok Mira De nuevo otra verde Me metí al GPS Según él Estoy en la carretera En medio de la nada Y me quedan tipo dos horas Para llegar Bueno Por lo menos Viendo mi directo Te voy a hacer compañía Y Podí ir viendo otra cosa Mientras va ahí Del auto Que mejor ¿Viste? Que mejor que eso Ahí no va a estar la de vos Y está al entrar Justo lo que yo recién no hice Vamos a esperar Ojo Ojo De aquí como chucha de la entrega Llegamos por fin La entrega La entrega acá es Un poco pelúa Bien Y tanto Uta Dale rápido Que yo no quiero Que no Noche sin gasolina Que después hay que meterse A ancharle gasolina Tengo mi fan Tengo una fan Hay una persona Que le gusta Harto ver mi stream Yo no pensé Que te iba a gustar Ver mi stream De hecho Yo pensé Que ya como Ah sí Volá quiere venir Y todo Buena onda Pero cuando dijiste Que te gustaban Así los streams Y dije Buena Está a tope A tope A tope Entonces Ojito Vamos a ver aquí Cuidadito Vamos a ver No vayamos a raspar La mercancía Vamos a ver aquí Como lo vamos a hacer Vamos a hacerlo así Meo Meo loco Estamos listos Ya hermanito Al tiro le entro Al disco Espérame Al tiro le entro Al disco Al champi Espérame Hice el tutorial Dale Dale Manito A donde me conviene ir No conviene Me conviene Ir para los lados Ya A eso Ay Vamos para el odio Tranquilo Tranquilo Entraía como el pico Vamos a hacer algo Bien hecho Aquí Aquí se aprende Ojo A ver si le pego Olmeo topona En la hueá Che tu madre Ya pico Ahí nomás Es un simulador No encuentro trabajo De verdad Cuanto nos entregaron 100.000 Ah se me acabó Los datos Para seguir viendo El gente Pero como Oye gané Otro puntito Oferta de trabajo De entrega Más de 550 kilómetros Más 10% De recompensa Adicional Por instancia De entrega Mayor de 350 Aplicar Ya regreso Ya nomás Llego a mi casa Y sigo viendo A gente De lo le Ya hermanito Llegito voy a Entrar al Discord Espera Voy a estar Adentro del Discord Mientras Y pensar Que un camionero Estaciona Sin tener Una tercera persona Cachapu Para que cachi Pero igual Usa las dos manos Ojo Temperatura del computador 57 grados La GPU Y 67 grados La CPU Bastante Bastante bien Ahí se activaron Los ventiladores Ja ja Ya Dieguito Voy al Discord Bueno de hecho Yo estoy en el Discord Tengo caleta Programas abierto Estoy Diego Donde me meto Donde me meto Diego Ya voy a estar En el canal De voz De Gaming Ahí te voy a estar Esperando Diego Para que Para que sepas Para que Dentres Dentres ahí Esperame Voy a revisar Perdón El tema del Discord Voy a ver El tema del micrófono Que micrófono Estoy usando Estoy usando Lo mismo Ya Todo bien Te estoy esperando Un Discord De Gaming Ya te va Seba No no Angelito No me voy a ir Tranquilo Si voy Ahí estoy Para rato Si no me voy a ir Tranquilo Hola Buenas Liguito ¿Cómo estoy? Bien Hola A tope Pero déjame ver Cómo te escucháis Ahí en el Discord Como el pico Como el pico Buenas Liguito De la Death Si Si Niño ¿Cómo se Se va a jugar Esto Conline Vamos a ver Voy a ver Cómo se hace Para jugar Online Dice Sesiones De Convoy Mira Dice Ten en cuenta Que la experiencia Puede cambiarse Durante el juego En línea Se recomienda La supervisión Por parte De padres O tutores La banda No se echen Dos veces En la noche Pasta De Tal Porque Te estaba Haciendo Cosas Con Pasta De Cuando juegas En línea Por favor Comparte Te respete Al resto De jugadores Para que La experiencia Sea agradable Y positiva Para todos Voy a crear Un combo Y obvio Ya Vale Tenis que Meterte Espérate Que no veo Nada Tenis que Meterte A Eh Estás en el Menú Ya No Si Ya El mismo Menú Que tengo Yo No sé Que no Tienes Todo A ver Te dejas Agarrárselo Dale 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 No se echen Pastas Dentales Es que Me da risa Aquí Bueno Ahí estoy Ah ya Mira Tienes que Irte A sesiones De convoy ¿Ya? Ya Ahí está Ahí está Ya lo Dale Ten en cuenta Que la experiencia Continúa Dale Chileno Nocturno Por Jajaja ¿Qué? Sí Uh Está en 1080 ¿Cómo está en 1080? Ah Ahí no se echen agua A ver Demás Yo me vuelvo A desaparecer Vale Te voy a crearme Un combo Y mientras Para que te metas Ahí Uy Se debía En 1080 Ojo Te voy a poner Nombres De la sesión Primer Primer caravana Primer cara Primer caravana Añado nombre Descripción De la sesión Power Contraseña 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 Diego Se une Al Seba Todo junto Y todo con minúscula Nos vamos Nos vamos a fusionar Bebé ¿Cómo? Nos vamos a fusionar Bebé ¿Qué? Escuchaste Cuál es la contraseña ¿No? Sí Por eso te digo Se llama Diego Se une A Seba Tal cual ¿Cómo se llama El server? Primer caravana Primer caravana Solo Con amigos De Steam Nosotros No somos amigos De Steam ¿Puedo? Ahí se ¿Puedo? Activar Tráfico Sí Activar Daño Entre jugadores Sí Activar Colecciones De área De servicio Otros jugadores De área Sin colecciones Confirmar Número de jugadores Dos nomás Poco aquí Que lo tanto No sale tu Tu grupo No, por lo menos Si estoy yendo la agua Forzar límite De velocidad No Confirmar Ahora te encuentran En una edición De un convoy Comando de comunicación Chat de menú Taguración Chat de partida Y Respuestas rápidas Q Transmisión de radio Y de banda Ciudadana X O se va a todos Los miembros Ahora sí Busca Este menú De supervisión Tu panel de comunicación Puedo abrirlo Pulsando Tabulación No veo nada Jugadores Uno Sistema Hola Ahí se llama Primer caravana Tienes que poder buscarla ¿La encontraste? Primer caravana No A lo mejor Podías buscarla No sale Sí, la busqué ¿Cómo la escribiste? Con Con mayúscula La primera letra Y Pero primera Así Con letra Todo Sí Primer Con letra Todo De hecho Aparece Primer Aquí Caravana Con velar Pero Diego Caravana Es con vel Corta No me lo creo Filió todo Flipo Yo lo digo Creel Creel Se une a Seba O al Seba No Diego se une Al Seba Parece Así que Oye hermanos Me acabo de dar cuenta Que con este computador El directo Es súper rápido O sea Pasan como dos segundos O tres Cuatro segundos De latencia Es súper poco Ojo Filtrar Avanzado Futa La wea Compatibilidad Con DLC Ya deja Voy por una mantita Que hace free Vaya manito ¿Quieres una Seba? Dale manito Estoy esperando Estoy esperando Estoy esperando Chat de menú Tablación Chat de partida Y Respuesta rápida Q Comisión de radio Banda ciudadana Mantén X ¿Te metiste? Hola Con Chuchitumare Te escucho doble ¿Con qué botón se hace eso? Con la X Tienes que mantener Y ahí hay un like Después lo saltan Buenas Chuchitumare Buenas Coleado Culipato Culeado Baja la velocidad Chau El pico Culeado ¿Cuánto que era? Chuchitumare No va buena Weón Se escucha la radio Wea buena No No hay que jugar así Pua Puta ¿Qué estamos haciendo? Ya dale un por acá No va Mucho weón Sí Mucho weón ¿Sí o no? Colipato Colipato ¿Te uniste a la sesión ya entonces? Sí Pues te guía Y ahora no sé ¿Qué hay que hacer? Hay que elegir un trabajo Ah Un trabajo A ver Mercado Inicio Sí Sí Apáguense el micro En el disco No Que mucho Que veo así Un trabajito Eso sí puede ser Mira hermano Esta ruta de curián Más larga que la concha Tu madre Son 541 kilómetros O sea Es como ir de Serena Santiago Eres contratado Como conductor Profesional Sin rollos Todo está Provisto Simplemente Oye espérate Explorador de convoyes Va a estar en la misma Entrada Activar silencio No perdón Ascender Expulsar Bloquear Cerrar sesión Ah Tú estás en el mismo Trabajo que yo Buena No sé Sí Sí Parece que sí No sé No sé Niño Esa Esa Que aquí yo te acompaño Ya hermanito Oye Me ha ido bien En el stream Puedo lanzándolo bien Ahí Pobre Espera Te voy a ver Capaz que no sea Antes Voy a revisar No Son 15 likes No más Un poquito Siento que ha sido Mucho Porque tiene Harto comentario ¿Estáis conmigo O qué onda? Sí Saliste No Yo no salí Yo ya acepté La Sistema Haciendo A un área Sin colisión Y buena Oye Pusiste Oye Oye ¿Dónde te fuiste? Que la salía Ya 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 5 Ahí voy ¿Dónde está el loco? ¿Dónde está el loco? Tendré que elegir un trabajo Yo mismo En volar parece que sí Me sale Me sale que El trabajo que tenés tú Yo no tengo la habilidad suficiente Olo Tengo que tener Habilidad larga distancia Viste Los que tienen la dura larga No más pueden hacerlo Ya Vigo Vamos a ir para otra parte Ahí se Oye Yo me acuerdo Que hace un tiempo Dos chavas Y un chavo Siempre andaban aquí Como se llamaban Que una creo Que se enfermó Tuvo un accidente Y que se fue al hospital Por eso La Anita fue Pus Oye Chuché Le pegó el micrófono La Anita fue La que se fue Por el lobby Por ese motivo De hecho Diego Yo estoy así Como Estoy Así estamos En volada Sí El trabajo que estoy haciendo Yo lo mejor es demasiado Porque tengo una habilidad Muy cuádica Y si mejor Así tú El trabajo Pero si Acepté un trabajo ¿Y estamos separados? No así parece No sé cuál es la gracia De esto Yo tampoco No entiendo nada De hecho no sé Ni dónde estáis tú Oye Me ha apagulado gigante De hecho no ha aparecido Ah Estáis en Venecia Por marito Estáis en la chucha Sí Estáis a la concha Su madre Nada más que estamos En el mismo mapa Estamos en el mismo mapa De hecho Pero estáis en la otra parte Del mundo Para llegar hasta allá Voy a demorarme Como Tres horas Si es más que la chucha Por eso el viaje Rávido ¿Se puede? Supongo que sí Inténtalo No puedo Si estoy en trabajo Puta la güey ¿Cómo activa ahí El crucero? Yo lo activé Yo lo puse Con la letra Con la letra C Tenés que tú Asignarle los controles Póngalo Chuch Eh po neña Eh po neña Ya voy a hacer el trabajo Entonces Ya pues entonces Cuando nos encontremos Por ahí Nos decimos Buena colipato No O sea Nomás estoy Yo estoy Yo estoy ¿Cómo activo lo? Lo ñe ¿Qué vale son lo ñe? Buen Intermitente Yo lo active Con el Puta es que Tenís que configurar Todo el teclado Antes de meterte Una güey así Juego culiado Mal hecho Cha Sí ¿Cómo no se van a hacer Un juego culiado Güey Ojo Vete al agua Rápido ¿Qué es el juego Marroja? Llamo Qué rico Qué rico Dale todo Como buen steam No 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 Tan rojo Tan rojo Está para ver Agitear Uuuu Que la liga Güey Es la liga Que de Te van a basar Un par Que se pasa Ahí así Como Güey Estoy entregando Una carga De dos contenedores Pucha de tu madre Ah con razón Pu Güey Sí la mega carga Cha Si veis el directo Vaya que echar La cara que estoy llevando Son dos Güey Sí 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 Y aquí ¿Cómo se sale? Marcha superior Cambiar a neutral Pero lo podéis poner en automático Tú si querís ¿No se está en automático Esa güey? Sí Deja en automático Nomás A tope En toda la güey Prender Parar el motor Con la E Ya Incender a apagar la electrónica Barra espaciadora Cacha güey 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 A poter Ah no Con estacionamiento Barra espaciadora Reno motor Con la D ¿Aquí cómo es? Ojo Ah no Sí Pó Aumentar Reducir El angelio te dijo Que presiones Todos los botones Rijo Rato B Ojo Mercedes-Benz Retarder Retarder Qué mierda el retarder Güey Concesionario Iveco Descubierto Buena ¿Cómo con la U? No Vengarde Descender los ejes del remolque Yo no configure tantos botones Interminente Bloquear el diferencial ¿Qué es esa güey? Eh Bloqueo diferencial Significa que todas las ruedas Van a girar Indeventemente unas de otras Eso funciona de a veces ¿Cuál chucha del botón agudo güey? ¿Cómo? ¿Cuál chucha del botón agudo? No cacha güey Qué mierda ahí sí que estoy más pillado que la chucha rayos se va, no me gusta salir de noche aparte no tengo miedo a las estrellas, es una fobia bueno, es como miedo a no saber quién más allá hermano, sin mentir a mi mamá le pasa la misma hueva así que no eres el único a mi mamá igual como que le dan pensar en qué hay más allá el miedo a los desconocidos como que le da como cosita siempre me dicen lo mismo como que le da miedo al cielo con la L modo de luces con la K ya, viene acá las luces H Glaxon bocina de aire no se, ¿cuál es la bocina de aire? con la K limpia para oriza con la C, control de crucero ya entonces estamos en las luces intermitente, la C, ¿qué era? con todo el crucero con la gris con el crucero con el crucero y la P, para gris ya, 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 ya se están aguevanados que se me olvidaron cuando era chiquito todo hermano oye, se va a caer la noche ya, usted va a furor con chitumare ¿holo? ojito ahí está, ahí está ahí está, ahí está hey estoy aquí freno parado como era 70k pensaba en algún planeta pero de repente me daban ganas de vomitar por qué? ah vamos vuelto people mira llego la yasmín hola pequeña como estáis? como va el viaje? espero no estar cagando a la voz hoy está más oscuro que la coche no se de la velocidad no se de la velocidad 40k y hago un 45k tengo todo chueco los pedales igual le conecto el mando a esta wea que le raja dale de hecho se puede jugar con mando si cara de raja no no hay nada más pagando que una noche de una oscura en un juego para jugar bien simulada la wea pasa los camiones culeados que cuando el helicóptero acá? hubo un accidente aquí siiii a un chico mare nos vamos a ir a 100k cara de raja no y que me pare un paco culeador que lo atropello que ojo ojito y que para meterse a la carretera weón si weón la raja es que tu mare es de 70k está 20k a cuanto andaba? es que la velocidad era 80k y realmente bajaba 90k a eso le va a agarrar la bruja weón cuidado con la bruja hermano si apague? ya estáis en un donde estáis? un peaje un peaje weón estáis en un peaje weón buena buena weón esta weón sería re entretenida a jugarla con los cabros weón pero no creo que les guste weón aunque el johan dijo que a lo mejor le tircaba no no les va a gustar weón que se creen los empleados el johan dijo que que ríos quería jugarlo weón miren ahí miren ahí chau solo weón altísimo weón para que agaché voy a tope con la carga weón con esta carga me voy a poder comprar el camión por firme weón para que agaché voy a tope con la carga weón con esta carga me voy a poder comprar el camión por firme weón si hola crack como estas? mira ojo llego una personita ojo miren tu hermanito como estais? bienvenido a mi stream champi gracias por pasarse por aqui ojito no viene nadie al otro lado no no mauro compitas bienvenido ojalá que le guste el stream estamos jugando con un amigo a tope aca buen amigo saluda hola saluda por radio a ver dale hola 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 jeje estaba metiendo intersección ojo ojito igual ahi si vamos a hacer un ratito sin el GPS en total el GPS lo tiene el camion asi que como lo mismo si si neño ojo bueno siento mis piernas cha oye Jambin cuanto tiempo falta para que llegue si mirais el GPS no te dice nada una cosita al menos voy con las luces altas si bueno no es todo lo que da como voy del sueño a ver ehhh F3 no tengo ni sueño monoculio esta terrible vaca esta joya asi te lo digo ojo oye que weah parece que cuantan los pacos ahi jesu madre weah cuidado con cuidado con cuidado no habia sacado el control crucero no me di cuenta pollo pero pollo ah la vecina esta bien estamos arreglados ya esta listo listo no 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 que porque estan fanaya que me hiciste comprar esa yeja pero ahora te va a costar como 30 lucas sera si por no poner luces si se le ofrecer las luces p no si juan اب Boca Karim Loche poca Karim Loche ¡Ojo! Jonathan, ¿cómo estás, hermanito? Buenas, Jonathan, hermanito, ¿cómo estás? Aquí estamos, mira, el nuevo Setup Gamer, ¡andope! Estamos bien, güey. De parte de Mauro21. ¡Ojo! Pablo Márquez. Buenas, cabros, ¿cómo estás? ¿Cómo están los cabros? Bienvenido, estaban recomendando el stream aquí, ¿verdad? Cabros, no se olviden de seguirme si quieren seguir viendo streams, por favor, síganme en la página, por favor. Quiero crecer en el mundo de los streams. Pablo Márquez, gracias por sus likes, Champi, bienvenido. Gracias por apoyar el canal. ¿Venís a Durán? ¡Ojo! Otro like de correo, buenísima. Buena gente. Ahora sí, volvimos. Compartió el stream Mauro Avilán. Gracias, Champi. ¿Ojo? ¿Qué pasó aquí, güey? Ojo, me gané muchos likes de golpe, hermano. No entiendo nada. ¿Ojito? Conchito, madre, presioné. Otra tecla. ¡Ojito! ¡Hola! Buenas, cabros. Gracias por darle like al stream. Vamos, cracks. ¡Vamos! Me ganó un nuevo seguidor Pablo Márquez. Gracias, Champi. Buenísimo, hermanito. Gracias, 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 gracias. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Dios te bendiga, que lindo hermanito Mauro. Gracias, Champi. De verdad, gracias por seguir la página, hermanito. De verdad, muchas gracias, crack. ¿Cómo estás? Me dice el Jonathan. Bien, hermano, aquí jugando Lerotrack Simulator. Mi sueño era jugar este juego y transmitirlo para ustedes, güey. Conchito madre. Mi sueño era jugarlo y transmitirlo, así que aquí estamos. Todo el setup completico. Ya no falta nada. Pero, literal, ya no falta nada. Estamos completamente a tope. Mauro 21. Ah, me hicieron un host, parece, güey. Ahora, ¿qué me dice? Ah, parece que me hicieron un host, güey. Ahí está. Desde que vi en las nuevas políticas de defensa, no puede decir que compartan y que le den like. Ah, ojo. Entonces, no lo dije. Digamos, ¿quién no lo dije? No me vayan a afundar, cabrón. Ahí está, güey. Parece que me hicieron un host. Ahí está, güey. Es un buen juego, hermano. Sí, güey. Parece que me hicieron un host porque dijeron de parte, venimos de parte. Yo no dije, ¿quién? No, caché, güey. Ahí está, güey. Me hicieron un host. Conchito madre, ¿qué pasó aquí, güey? Ah, no. No sonaba antes. Está asusté, güey. Ya, güey. Díganle al... Díganle al... Estamos empezando, cracks. Díganle a quien sea que me hizo host. Muchas gracias, hermano. Este es como la... Este es como la segunda vez que me hacen un host en el canal, güey. Una vez me hizo un host un loco de que estaba jugando GTA V. Me hizo un host de la caeta de personas, güey. Y harta gente que se quedó conmigo me quedó viendo, güey. Espera, espera. Voy a tirarme para el lado acá. Al fin logré esta señora un camión, güey. Está ahí al otro lado, güey. Por cierto, somos chilenos nosotros, así que... Estoy estresado. Ahora están viendo gente de Chile. Madame Ciudad. ¡Oh, sí, estoy estresado! ¡Dios, cuatro! Nosotros veníamos de Free Fire. ¡Ah, chucha! Venías de Free Fire, pues, hermano. Yo pensé que venías de... ¡Ah, no importa, hermanito, todo. ¡Ojito! Déjale que muchas gracias al champion, hermanito. Déjale que muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¡Maduro! Presudí la habilidad a larga distancia. ¿Cómo? Presudí la habilidad a larga distancia. Ya está. O sea, así, hermanito, dale. ¿A tu opinión? Creo que acabo de ver una estrella fugada, güey. O no sé qué güey era, pero vi algo en el cielo, güey. Ya estoy viendo güeyas ya, güey. Carrera de camiones, mira con este güey, güey. ¡Qué madre! ¿Vale? ¡Uy! ¡A ver, tres lucas! ¡Ojito! Oiga, no es por nada, cabros. Pero voy a hacer una entrega que voy a hacer ridle grande, güey. Son dos. Es el tu trabajo. Son dos tenedores, güey. ¡Sí! ¡No! Espérate, está temblando parece, güey. ¿Es qué? ¡Uuuh! Parece que está temblando. O mi silla se movió poquito. Despertar no sé qué día es, ni qué hora es. Mira. Son. Las 4.51. Tempranito. Tempranito, hermano. Tú tranquilo. Tempranito. De hecho, es bastante temprano. Oye, esta rota culida está ridle grande, no le importa, güey. Está bien. Típico chileno, güey. Bro, ¿por qué no juegas Sausage Man mañana u otro día? ¿Y Sausage Man Lope de Salchicha? Hermano, ni siquiera conozco ese juego. ¿De qué trata? Si me orientan, conchito madre. Creo que estamos llevando a una zona más normalita, güey. Espera. ¿Qué chicas se gusta yo a ver, güey? Sí, güey. Prende los limpios para brisa. ¿Ven cómo se hace, o no? Con la P. Ya lo hice, ya lo hice. Sí, con la P. Puta, tu auto no me dejan pasar, ¿verdad? A ver, ¿a qué hora sí puedo ver? Ah, sí, ahora sí, ahora sí. La P. De Perry, ¿puedo ver? ¿Perry el ornitorrinco? Sí. Intermitente. Intermitente. Ahí está. ¡Tancha de madre! No sube. ¿Qué ando me? Ahí sí. Raúl Maormando García Gómez. Vengo de Moro, creo que así se llama. Ojo, ojo, trajo a esta gente loquito, hermanito. Bienvenido, gente. Uy, no me lo estoy creyendo. Vamos, hay otro seguidor, hermanito. Bienvenido. Hago stream de todo tipo de juegos por si se acaso, hermano. No se preocupen. Yo hago stream de todo. ¿Cierto, Diego? Sí. Sí, niño. Vamos a mantenerlo ahí en 60 por hora nomás. 58, no sé por qué, pero la regla ahí sí que tenemos que ir a 60. Y no voy a pasar esa va porque después queda pura zorra, güey. Ah, te lo entiendo. ¡Pretaculeado! ¡Pretaculeado! Oye, yo no tan tembló. Al final es que, güey, porque yo sentí que se me movió el así un poco. ¿Tembló un poquito o no tembló, güey? Parece que sí tembló, güey. ¿Sentiste algo tú, Diego, o no? No, chuche. No, ya. Acá no tengo plana. Ah, ya. Sousest Man es un Battle Royale para móvil. Creo que ha salido hace unas semanas, pero está bueno. Tengo que probarlo, güey. ¿Quién es un nuevo correo? Tengo que probarlo y transmitirlo a ver qué tal me va, güey. Si no, es que estoy recién incluyéndome en el mundo gamer de PC. Así que estamos aquí con todo. Estamos recién empezando en el mundo del PC gaming, sí, ya. Porque siempre he estado transmitiendo desde el Play y toda la marcha. Bueno, ya dejó de llover y yo estoy conectado a prendido todavía. Oh, ¿verdad, güey? Sí, güey, sí, me acabo de dar cuenta. La mano sube más, güey. Estamos como pegados en la marcha. Hay un juego que es de más tristeza y se llama Little Nightmares. Juegalo. Aquí donde vivo no pasa nada. El Diego que está jugando conmigo acá lo estaba transmitiendo el otro día, güey. ¿Cómo te fue con ese juego, Dicto? Sí, estoy chico en ese juego que fue bien, güey. Es bueno ese juego, güey. Ojo, espera, el Retarder está activado. ¿Qué güey es el Retarder? No tengo idea. Debe detenerla para poder acceder al menu, güey. No sé qué güey apreciar, güey. Eh, para activarlo. ¿Qué comando es, güey? ¿Cuánto tengo? ¿Dialuces? Sí. ¿Qué comando es este? Oye, güey, acabo de tener un problema. ¿Qué pasó? Tengo activado el Retarder. Y no sé qué comando es ese, güey. Parece que es este, güey. No sé. Creo que con el paréntesis ese que tiene la puntita para afuera. O para adentro, no sé. Es el paréntesis que solamente los profesores saben hacer bonito. Puta, puta la güey. No sé qué, no sé qué güey presioné. Activo el Retarder, pero... Puta, hermano. No sé qué va a pasar, güey. La puntita va afuera. El loco... Hermano, no sé qué va a pasar, pero tengo... El camión lo tengo así como muy... Frenado. Ya. No caché que hiciste, güey. Yo tampoco, no sé lo que hice, güey. Sí son pobres. De hecho, cada vez que estoy avanzando, el camión se va frenando más, güey. Oh, que estampano. Concha de tu madre, güey. No sé qué, güey, presioné. Ahí está. Vaya enganchado, vaya entero rápido. Ese hermano, güey. Puta, pero este bono se frenó en medio de la carretera, güey. Qué mierda. Me encanta ese tipo de juego. Lástima que no tengo PC. Yo estaba sufriendo todo este tiempo lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Estaba sufriendo que no tenía PC y hasta que al final me compraron uno. Me lo tuve que ganar, sí. ¿Qué cosa dio? Sí. Yo iba saliendo de una salida de carretera, güey. Está como que así es como una curva culiada. Ya. Cometa esta la carretera. Ya. Y vino un camión. O, güey, ni me frené porque el culiao tenía que pasar. Y si el saco, güey, se frenó en medio de la carretera, güey. Ojo. ¿Está enojado? Sí, güey. Ya. ¿Ese? ¿Ese es lo bueno que se hace? La YAMIN me dijo que le falta poquito. Ya, YAMIN. Buenísimo. Oye, yo estoy con exceso de velocidad por 3D. Oye, sí, güey, tenemos que descargar unos mods, güey. De hecho, hay mods que podís jugar en Chile, güey. En la guardia loca. Ya. Así te lo digo yo, ¿eh? Ojo, está amaneciendo. A ver, vamos a ver la carga cómo se ve. La mega carga que estoy llevando, como hoy. Sí. Mañana tengo que salir a las 6, mejor me quedo despierto. Bueno, hermanito, con pedallito, sí. No le vaya a ser mal. Debería ser despierto. Pero bueno, al menos le estoy haciendo compañía, estamos pacientes. Bueno, es un trabajo culiao largo, güey. ¿Dónde queda caleta todavía? Está siendo guay de larga distancia, güey. Pero caleta, güey. No pensé que iba a ser tanto, güey. Más cortas son las distancias del snow runner, güey. Bueno, es que te pagan caleta, Vanessa, güey. No sé cuánto me van a pagar, pero mira. Me cachas para que cachino, más. Son. Yo pensé que estaban manejando un bus. No, un camioncito, mira. Bueno, con una carga de culia gigante. Oye, me estoy quedando dormido, coche, su madre. No me di cuenta el sueño, el mono. ¿Qué es eso? Apenas encuentro... Aquí hay una hueá, aquí hay una hueá, aquí hay una hueá. Aquí hay una hueá para dormir, güey. Esto es para echar la encina nomás, güey. Es que siempre en estas hueá también hay de... ...para descansar. Pero aquí no hay ninguna. No, acá no hay, güey. Conch tu madre. Oh, mierda. No, se había, conch su madre, se había, güey. No me estoy creyendo. Es que no sé cuándo me tiró esta hueá. ¿Cuándo tengo que entregar, güey? No sé, pregúntale a Tommy, ¿qué tal? Debe de tenerte para acceder al menú, ok. Voy a hacer algo bien riesgoso, güey. Voy a hacer un giro acá, voy a descansar. Porque mi mono se está quedando dormido. Sí, pero... Bueno, mi mono se está quedando dormido. Pero vino un auto de acá, güey. No lo voy a poder hacer, güey. Bueno, cuando encuentre otra mejor me meto. A ver si me puedo quedar a dormir ahí, güey. Porque mi mono está... Revisale la hueá del sueño a tu personaje, hermano. No voy a decir que te quedo dormido manejando. ¿Lo sientes bien de sueño? Mi mono no, güey. Para que cachís cuánto me voy a demorar. Son las 4.42 de la mañana en el juego. Chau. Y la entrega es a las 12.3, güey. La escaleta, güey. Es que la chuchan. Yo creo que si me tiro para allá es... Ah, no, no. ¿A dónde va, dónde? Pensé que era... Yo iba a estar en contra del tránsito, güey. ¿Colipato? Sí o no. A ver las luces altas nomás y yo como... Estamos bien aquí ya. Conchitumare. Uy, qué hueá te pasó. Casi me fue como tumboste, güey. No sabís la vuelta, culiá, güey. A ver a qué me hizo dar el juego, culiá, güey. Ah, güey, sí me ha pasado esa hueá. Cuando de repente, fíjate que en la carretera, la línea roja, aparece una flecha verde, ¿cierto? Sí, güey. Ya, pues ves que está aportando para otro lado porque tiene que ir para una dirección específica. Es bien importante esa hueá. Oye, Diego, sé que el computador está súper bien todavía. No se han prendido los ventiladores mucho. El computador, toqué el computador y está caliente, güey. Nada. Ahí es poja. Estoy transmitiendo la calidad máxima posible. Ahí es poja. Está bonito. Ah, me lo chan está. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo stream? Espérate, para allá no puedo pasar. No, mejor no. A ver. Llevo... Mi primer stream comenzó el 6 de febrero de este año. Ese fue mi primer stream. El 6 de febrero de este año. Pero comencé a tener crecimiento recién, aproximadamente, si no me equivoco. Claro. Comencé a tener crecimiento más o menos... Como por a finales de marzo. Uno, a mediados de marzo recién comencé a tener un poco de crecimiento en los streams. Más o menos. No tuve crecimiento en el primer tiempo, así que... Comencé y dije, ya no importa. Yo voy a darle lo de stream, aunque no me vea nadie. Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, hasta que tenga mi audiencia. Voy a tener audiencia en algún momento. Así que yo dije, ya, lo voy a seguir igual. Así que después no me rendí. Y dije, ahí comenzó a llegar personas que me seguían y me seguían viendo en todo el tiempo. Fue bastante... Bagán, de hecho, esa güey. Hoy me pasé la velocidad. Está bueno el stream, al menos. Si usted dice que está bueno, eso es lo importante. Está bueno. Está en 1080p, lo pueden poner a la calidad máxima. Así que... Un día vas a ser grande. Ojalá algún día va a ser grande, hermano. Eso depende de todo caso de ustedes, pues de los espectadores que compartan. Que de repente etiqueten amigos en los streams si quieren para verlos juntos. O güeyas así, ¿cachai? Más que nada... La audiencia es lo que uno lo hace crecer. Y he visto gente que hace prácticas culiadas que no me gustan a mí. Por ejemplo, de... Oh, hagamos sub por sub, o güeyas así. Y yo dije, no, güeyas, ¿pa qué? Después va a tener 3.000 seguidores y te van a ver 3, güeyas. ¿Sí o no? Sí, pues... Mejor que sea solamente un alcance orgánico nomás y... Y era algo. Pero por qué no se activa la caga de... ¿Qué cosa? El crucero, güeyas. Ahí está. ¿Plastió hasta? Creo que me falta... Me tiré de caer de raja nomás, güeyas. Me tiré de caer de raja nomás. Está en tope, ¿eh? A la vencera. Me tiré de caer de raja nomás. Dale nomás, güeyas. Dale nomás, güeyas. Puede haber causado un accidente. Me quedan 2 horas de viaje, conchetumadre. A mí me quedan calitas todavía, güeyas. ¡6! Conchetumadre. Me quedan calitas, güeyas. Me quedan más que la chupucha, güeyas. 5 horas con 54 minutos me quedan todavía para llegar, güeyas. ¡Cacha, güeyas! A ver, cacho, que no es a Guadaliego, pues bueno. También cuando juegas juegos que no puedes jugar con los del chat, hay como más apoyo. ¡Sí! Sí, me dijo el Pablo Márquez. ¡Eh, eh, imbécil! No sé, yo creo que más que nada... Espero que me audiense, me apoye nomás y que siga así. Total, a mí me encanta jugar. Soy un gamer, no sé si profesional, a lo mejor, ¿verdad? Pero soy un gamer que juega muchos juegos de conducción, de todo tipo, ¿cachai? Pero... Siempre he sido de todo tipo de juegos. Pero cuando comencé a jugar simuladores y obtuve este volante, fue una güeya... ...un momento diferente al tema de... ...nunca había jugado simulación. Pero cuando comencé a jugar simuladores, me enamoré de los simuladores y fue como conchitumadero... ...la güeya buena, güeya. ¡Cállate, güeya! ¡Chúbame los tetos! ¡Chúbame los tetos! ¡La guagua, güeya! ¿Estás hablando de mis sentimientos, por hermanito? ¡Colipato! Me gustan los pagos ahí, güeya. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ah, dónde están los pagos? ¿Ahí están los conchitumares? ¡Ah, güeya, no! ¡Chá! ¿Qué? ¿Te imaginas ahí, güeya? Oye... Sí, se ve muy divertido. Lo vagán es que este loco, el Pablo Marquez está acá viendo el stream, güeya. Se quedó acá. Es vagán cuando pasa esa güeya, cuando llega gente así de la nada y... ...se queda viendo tu stream, güeya. Y te hace compañía, tú puedes hablar con ellos, interactuar, un montón de güeya, y esa güeya es la raja, güeya. A mí me gusta, güeya. Sí, güeya. De hecho, aunque te vea una persona, una que sea, ¿cachai? No importa que estés con uno, lo importante es que te engañan, que sea una persona. Y con una persona que uno esté, el stream ya jugar se hace entretenido, pero cuando tú estás solo, así no llega nadie. Es como re triste, güeya. Yo tengo una fan, güeya. ¿Cómo se llama? Caramelo. Caramelo, güeya, sí, la Caramelo. Sí, me di cuenta que siempre te pone cositas, güeya. Sí, vendré a todos los stream, me dice el Pablo Marquez. ¿Qué tipo de juegos le gustan, güeya? ¿Qué todo tipo, perdón, qué tipo de juegos le gustan a ustedes, champi? Quiero saber, así como que me pongan en los comentarios, quiero saber qué tipo de juegos le gustan. A ver, ¿son las 7 de la mañana? 6 de la mañana, no, todavía no hay que apagar las luces. 6 y media. 6 y media. Todavía no hay que apagar las luces. Pues si en la carretera hay que usar las luces, siempre puede venir. Ah, ya. No las pago antes. ¡Para la guía, pa! ¿Y cómo pasan, güeyones, con las luces apagadas, güeyón? Es lógico. Nada, apagar nuevas pichulas. Ojo. No las tengo prendidas, güeyón. Tengo más prendidas que... Prendín, güeyón. Sí, estaba en ornada Chile, güeyón. O parece que ese güeyón sí tenía las luces prendidas, güeyón. Igual las prendo, ¿no? Bueno, ¿las prendió o las...? ¿Cómo es? No sé. A ver, niño. ¿A qué hora te duermes? Me dice el Pablo. La verdad, hermano. Jejeje. Yo no tengo idea, güeyón. Es relativo. Cuando yo duermo, o no duermo, esa agua es relativa a rato. Ojito, mira. Acá hay una agua para dormir, güeyón. Si es que tengo que ir a descansar, güeyón. Voy a ir a... Voy a ir a dormir un poco. Bueno, está más cansado que la cresta. No... Me queda mucho todavía por manejar. Chao. Mira, Pablito. Yo... La verdad es que el tema de dormir... En mí es relativo. Puede ser que un día... Me acueste temprano. Puede ser que un día me despierta... Me duerma súper tarde. Incluso hay días que me amanezco y... Sale el sol y digo... ¡Ah! Mira, salió el solcito. ¡Qué rico! Así, güeyón. Que la cuestión... La verdad es que el tema del... Cuando yo duermo, esa agua es muy relativa. Está listo acá, güey. Voy a descansar acá, güey. ¿Dónde está el agua para descansar aquí? Yo ayer me dormí a las 4.30. No, yo... No, yo... Yo ayer me dormí... Súper tarde. Me estampé, güey. Yo ayer me dormí súper tarde. Seita. ¿Ah? Me estampé. ¿Dónde te estampaste? ¡Cenco! 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 ¡Me estampé en el peaje! Oye, una pregunta. ¿Qué sucede? ¿De aquí es donde lo hago para dormirme, güey? ¿Una vincinera, güey? No, una vincinera, güey. No, estoy en una vincinera, pero no sé a dónde tengo que ponerme para dormir. Parece que es más adelante. Vamos a buscar la camita. Parece que es más adelante. Ahí está. Ahí está el agua, güey. Y me desperté a las... Me desperté a las 3 de la tarde como pasó solo en casa, pero hubiera estado mi abuela y mi mamá me regañó. Epa, acá en esa, güey, de dormir, ha salido a tomarte un café. Ahí está, güey, ahí estamos. Listo. Sí, yo también. A mí me apagé rico cuando tú de repente así como que despertáis, estáis paloyos. Y... Dormís tarde y despertáis tarde con el solcito en la careta, güey. Para apagar el motor. Ah, no, pues sí, ¿para qué? Si ya lo... Y ahora la pregunta es... ¿Cómo lo hago para salir de acá, güey? Porque el camión que tengo es muy grande. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo nomás, güey. Vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo por aquí, a ver. Vamos a intentar echar benzina, güey. Bueno, estoy oscuro en la pieza y me siento de verdad como que estoy entre el camión, güey. Es re inversiva la güey, ¿no? Sí, güey. ¿Has descubierto, Milán? ¿Ojo? ¿Ojito? ¿Ojo qué ojo? Cuidadito, eh. Ya. 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 Manito, vamos a otro viaje. Al toque. Ando con miedo por el tema del camión. Creo que... A ver. No, no le pegue, güey. ¿Qué le estoy contando? Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ponle un mod chileno, por favor. Ya, hermanito, espérame. Y tu amigo, güey, el que está hablando lleva la misma ruta. ¿Sí, hermano? No, güey. Estamos a la chucha. O sea, estamos en la misma sesión, pero... Si estamos a la mierda. A menos... Ya, a menos ya estamos listos, ya. Listo. Pa. Tomamos. Hay que revisar el... ¿El qué? El bar. Anda con la perra. El bar del Mafla. ¿Qué? Ya, vamos. Vale. Yo podría configurar los... Los intermitentes con los botoncito del mouse, güey. Sí, vos. Lo tenís que poner para jugar con el mouse también, obviamente. ¿Y si estés jugando con el mouse, güey? Dale, intentalo. El teclado. Chucha, 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 la cosa de la mierda es de los 50, menos mal no hay un pago Debería poderse, po Si, yo la danleada poniendo los mochiles, no espera, me da un poquito de tiempo Estamos aquí con la ruta, si todavía no terminamos A ver, espera Ay, no viene nada ya No veo nada, weón ¿Por qué tal? Ahí se El solar tiene 2% me pone el... ¿Cómo se llama? El Pablo, weón ¿Está a tope? Nada ¿Cómo es el tema de los mochiles acá en este juego, hermano? Eso sí es lo que no cacho Yo menos ¿No sabís, Dicto? No tengo ni idea de cómo hacer esas cosas Tampoco Con Chito Mario, ¿Aquí cómo es esto? ¿Pero qué está pasando? No entiendo nada, cuando la pasa aquí, po No entiendo nada, weón Estoy atascado, me estoy huendo Chito Mario Chito Mario, weón Chito Mario, weón Soy el peor chauffeur de camión Aquí vamos a buscar, en la plataforma roja Ya hermano Chito Mario, aquí va un freno No lo vire ahi esta manito cuando cambie esta wea? ahi esta ahi si ah wea no voy a estacionar esta wea digo yo tampoco ween porque esa wea esta muy esta muy peludo esta haciendo este camion se la mia wea no viste? no estare ahi adentro de mi tula que es? que? quien sabe? 5 me termine mi trabajo no te pregunte a ver habla holi? por que te pusiste reborn? como dijiste que me puse? te pusiste reborn? no me puse ni una wea estoy mas perdido que tu no me puse ni una wea jajaja ahi se ve un po ahi me veo ahi voy a intentar configurar los botoncitos esos eh un termite en 3 concesionario volgo descubierto ojo ojo aqui termite derecho izquierdo oh si se puede guacho si se puede guacho ah si estamos mucho mejor asi que me puso el jonathancito que bueno maneja re bien mucha practica jugando caleta de simuladores por manitos jajaja yo jugaba caleta de simuladores por manitos asi todo el tiempo alio correo necesita dinero? podemos ayudarte no van con culazan entre los ladrones gracias por el cumplido champi gracias por el cumplido champi tengo propios camiones para uno para uno para uno para entregar puta no tengo camiones propios perdon yo estoy contando plata para esa wea ni este trabajo no se ni cuanto me va a pagar pero tengo 92 mil y el trabajo paga como 97 no no se cuanto paga pero el camion cuesta 97 mil ee euros ya tengo 7 mil euros por 100 wea yo ya estaria a ver eso veis jajaja porque hermano si esta wea es pura practica no mas pura practica no mas manito voy de verona a turin que me contas vay a turin? vay a turin? chivo siiii hay uno que pagaba 12 lucas y weo no me di cuenta conchipumario ojo yo visto videos que juegan con ese volante un juego de carrera que se ve bien es juego cerrada wea yo lo transmitio un juego de carrera chucha casi me lo reversa wea yo lo transmitio el el deal rally wea ya oh camion culiao listo cual estas usando? no se bro dice daf y tiene como de talles de madera adentro rico wea con el de madera oh ya guacho acendemos el camion ah yo dije que estas llegado a dormir wea no yo estoy retretenido wea no habia hecho un steam tan largo hace mucho tiempo si son po wea me acima que estoy hablando contigo entonces no no se no me aburro no se Ya te lo digo yo Imagínate estar así solito O que la pura audiencia no es lo mismo Tucha, aquí es 70 Conchito madre, conchito madre Uy, bueno Voy a mala Había un semáforo en medio de una carretera Así yo, arrajado Me confié La guayaba se te iba Debo Bueno, es la mea vuelta culia que me tengo que dar Para entregar esta entrega falta de galeta Me quedan 3 horas con 50 todavía Bich Oye, no he mirado esa guayá, weón Hace un Discord para los chat y quiten me dice Tengo uno, po Jeje Solo que no se han metido mucho ahí Porque hace tiempo que no No hay actividad ahí Pero había un Discord para la audiencia De hecho, ahora que empiezo a hacer los stream de nuevo Voy a poner Unite al Discord de la comunidad Estaría buena esa guayá Eso me había ocurrido Sí De hecho, madre Uy No se me había ocurrido esa guayá Sería guayá Sería guayá A ver, F1 F2 No, no, no F5 Destino Turín, periodista Ahora Ingreso Tiempo restante No tengo alto tiempo para llegar ¿Te quedas todavía? Ya Me dan casi un día entero para llegar Tiempo Ya Sí Ahí me quedas todavía caliente para hacer trabajo Me quedan 3 horas con 36 al medio Ya O sea O sea, es que me voy a hacer un servidor de Discord Para que toda la gente que vea aquí el canal Se veda al Discord Que era raja Sí Pero no para nosotros Un Discord especial para la comunidad ¿Cachai? Sí Está allá, bueno Buena idea la que me dio el cabrito acá Se me había olvidado ¿Sabes? Sabes que a pesar de que este juego es solamente puro manejar Vos sabés que no me aburres Sí Jajaja Que entretenida la hueá Más entretenida que la chucha hueá Tu vaino más Y ahora Nada más Sí po Y de parar los pagos no es culpa tuya? No, po Bueno Voy tranquilo No hay ningún culiado que me quiera encender el camión Todo bien, weón Jajaja Tendí esa referencia Bueno, en cuanto manejado supuestamente con este juego Porque Se supone que Tu manejais, pero me pregunto Cuanto manejado hasta este momento, cachai Si estuviera manejando la vida real Lo que he manejado hasta el momento cuando era el camión, pute Sí Caleta, po Buena foto la que subiste el traen rey ¿Cuál de todas las fotos, hermanito? ¿Cuál fue la que subí, weón? No me acuerdo No me acuerdo Oh, ni siquiera me acuerdo Que weón Es que, weón, mi cabeza está por dos lados Hoy no activé el control crucero Sí, weón Me dije ¿Por qué la weón avanza? Jajaja Espera, espera Ahí la activa, ¿no? Sí, ahí está ¿Cuál foto fue la que subí? ¿Pero historia o foto post? Ah, ya sé cuál es Es la que subí con el Nico, weón Con mi amigo Esa debe ser Esa foto la saqué cuando estaba caro chico en el cuarto medio, weón Sí, sí Aunque estábamos en una especie como de cemento que había para sentarse Pero a tope Es como la figura Sí, de hecho estábamos intentando replicar una foto como esa, po Así como con los dedos Esa foto que salen así, no sé Esa misma foto estábamos intentando replicar Teníamos la mea, pero eso nosotros no estábamos en el territorio El día martes salí con... El martes pasa, no Bueno, ¿qué día salí con él? El martes pasado salí con ese mismo niño al centro Fuimos a ver computadores gamers Jajaja, justamente ¿Computador? ¿Qué? Sí, ese día fuimos O sea, lo acompañé a vacunarse Se puso la Sinovac Y... Y lo acompañé Y eso No No, viene... Viene un auto al lado y te voy a... Tu madre Viene un auto al lado A ver si Ahí sí voy Me quedan dos horas con 16 Vamos a ver... Bueno, eso es que me di cuenta que el mapa... Este juego es terrible grande Porque bueno, andamos a 80 igual Pero... Es grandísimo Imagínate que vamos a esta velocidad... Y ha avanzado a caleta... Y en el mapa se ve re poquito... Un poquito... Para, 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 para... La hueva acá es que pongan... Problemas de tránsito... Sí, güey... Sí o no? Sí o no? Sí, güey... Esta va como que hubiera manejado... Hasta Santiago, güey... No, menos... O sea, voy a 80... Si hubiera estado manejando... No, no tanto... Menos... Pero ir con un auto que tenga control crucero, hermano... Yo creo que es la raja, güey... Porque... Imagínate tener todo el... Todo... 6 horas... El pedal acelerador... Pegado, güey... Imagínate... Es con las piernas más tensas que la cresta, güey... Con las carreteras, güey... Ir soltando el pedal, güey... O sea... Sí, güey... Pero... Se lleva a solo después... No, sí, sí, es verdad... Pero la mayoría del tiempo... Tenir todo el tiempo... El pedal acelerador... A solo que voy... Repito al juego... Puso el rollo no tan sí, güey... Es relajante, güey... Dicho, cuando escucháis música... Tú te vas ahí, no más... Que todo fluya, nadie fluya... Deja una buena tontería, güey... Jajaja... Tú echáis puido... Sí... Yo creo que es una tendencia... Sí, güey... Sí... Está peorillita, güey... Está relajante y todo el lado... Güey... Los pagos están a tope en esta carretera, güey... Ah, donde estoy yo no hay nadie, güey... Está pelado... Pero de policía... ¿Sabes? Que... Hay autos... Todo el rato pasan autos... Pero... Nada más... Son las 11.45... Y la llegada prevista... De las 3... 3 y cuarto, güey... A mí me quedan una hora con 15... Estoy llegando, güey... Coño de tu madre... Tengo 4 horas de viaje, güey... Más, pues, güey... ¿Cuánto te queda? Son como 4 horas... Yo aquí tengo que... No, 3 horas... Ya estoy llegando, güey... No, 3 horas... No, 3 horas... No, 3 horas... Yo tengo un volante... Pero me falta un PC... ¿Qué volante tení, hermanito? Alguien... Intermitente, güey... ¿Qué volante tení? Yo no sabía que tenía volante, güey... Tu acaso con un computador de 700 lucas... No, 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 no... Ya vio contra un culeado... ¿Volante es para PC y consola? Pero, ¿qué volante es, güey? No lo sabía... Puta... Si... Oh, sí, bueno... No, ya lo que hice, güey... Ese... Manda fotos después en Instagram para ver qué volante es. ¿Truzmaster a lo mejor? O Logitech, no sé. Ah, digo, ¿cómo? Parece que va a ir el motor sin querer, güey. ¿Qué botón lo asignaste? Pues la E. La E está al lado de todos los botones direccionales que uno se va a usar. Sí, güey. O sea, a mi mamá no le dio sueño de nuevo. Ya. Colipado. Colipado, güey. Ya, ya sí, vamos. ¿Qué pasa si me voy a 82? Si pasa la policía, ya sabía. ¿Qué? No entero, güey, con los pacos, culé. Un puro play que no va. Es que es bacán porque el volante imita una vibración en el camión y se siente bacán. Re inmersiva el agua. Si. Tampoco. ¡No! Me pasé la velocidad muy rápido. Oh 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 ¿Cómo va el día de la muerte? ¿Con qué voy a pegui? ¿Con qué hueá toqué hueá? ¿Qué hueá le pegué hueá? No sé que dicho si le pegué Pero le pegué algo La PC hermano Increíble hueá No sé qué hueá le pegué hueá Como que me hice cagar con algo No sé hueá No sé qué hueá fue hueá Hubo habido una WS del Paso Yo ni paré y había un Paco culiado atrás mío No pasa nada De normal no me hizo nada No pasa nada Tranquilo Pero es PC de escritorio no hermano Es una notebook Una laptop No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Para qué hueá? No pasa nada No pasa nada ¿Habéis oído? ¿Qué hueá? No, es una PC No, es una Notebook Gamer Una Notebook Gamer Una Notebook Gamer Ah, con estas prestaciones me hubiera salido como 1.800.000, p***. Creo. Una PC armando me la llevo. Déjenme pasar. 70, weón, ese conche de sumario va como 80, weón. Si, parece que es la velocidad que te viste por ser camionero, weón. Chao. Y de ahí lo pasas a la TV, si hermanito. Discriminación, p***. Después lo paso al... ¿Onde voy? Si, la de la web del computador. De hecho ahí podís ver el PC, p***. Ahí está, ahí está. Ya. Oye hermano, está cansado de nuevo. Me quedan... 4 minutos. Estoy llegando ya, por fin, weón. Chao. Si era hora ya que llegaran. Si. Si, leño. Yo creo que llegaran un poco antes de lo previsto, weón. ¿Si? Si. No igual bastante. Ando. 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 Cuidadito. ¿Está cuando? No quiero ni entregar así mi acuático. No quiero dejar así... Violita. Buena, weón. Ja, ja, ja. Ya. Debes detenerte para poder acceder al menú, si estoy detenido Puede hacer lo que sea Un camionero experimentado es capaz de entregar un remolque maniobrando por especies estrechas No obstante la seguridad de la mercancía es lo mejor Si no te sientes a la altura de desafío de negocio con el expedidor Con el expedidor para que te ofrezca un lugar alternativo donde estacionar el remolque Que guay, se me hizo asi no? Tu PC esta para jugar juegos frip... Si guay Jajaja Juegos fripu Que guay chichichu madre me esta atacando la bocilla 2 6 3 6 la concha de la gorra listo 873 kilómetros ¿qué pasó? había que prender las luces ¿de nuevo te multaron? puta la wea si wea hay que prender las luces en la lluvia si tienen que prender las luces siempre oye me pagaron 12.129 tengo 104.000 euros buena weón ahora voy a poder comprar mi primer camioncito si si neño garajes 1, camiones 0, remolques 0 conductores 1, beneficio semanal efector de conductores comprar remolques mejor que camion aún no desbloqueo habilidades más nuevas no aún no la desbloqueo comprar camiones tengo encontré un concesionario Volvo a ver voy a ver voy a instalar el concesionario a ver ¿cuánto cuesta? 113.000 ah no me alcanza está caro jaja a ver Iveco el que yo había visto digo está más baratito este otro voy a visitar este un avión volado y más camiones 97.113 144 149 157 157 a peor a este dice dinero comprar voy a poder ajustar y esto y esto a peor estar loco ha descubierto turín turín para loco para ojo podéis poner el ¿cómo se llama esta hueá? el el manubrio en la otra parte hueá buena ¿qué? la hueá rara mira voy a ponerle más rueda otro motor esto ah el colorcito mira esto ah una especie de pintura hueá voy a ponerle el color a los camioncitos tope ¿qué es esto? compunto el camión para ver los accesorios disponibles la patente accesorios ¿ah? pueden ponerle accesorios al camión a ver Max Milchampi ¿cómo estáis? ¿qué es esto? halo gracias hermanito por el like hermanito gracias 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 toning de camión finalmente toning de camión la hueá ¿qué es esto? la patente aquí ¿qué es esto? volante ah pero tenía un solo volante tenía un solo volante ah podéis comprar esta cosita para girarlo lo podéis poner en distintos puntos del timón ya nadie no ¿qué está haciendo? esta buena se la quiero poner puta la hueá aquí quiero ver lo que se le puede poner ah se le puede poner un autito de rocket league adentro del camión este hueando si hueón un autito de juguete de rocket league la hueá buena ¿qué es esta hueá? no entiendo ¿qué es esto? ah voy a poner bandera ya allá placa pasajero retrovisores retrovisores delantito eso es todo esta es la camita ojo aquí arriba podéis poner más cosas ah pero ¿para qué? tiene expedición accesorio se puede cancelar todas las modificaciones sí ya se ajusta tiempo sabes que me lo voy a comprar pero voy a ponerle otro color ajustar camión no el camión sí pero acá hay color color personalizado o sí o voy a subir la habilidad de llevar explosivos ¿ojo? ya te lo digo yo a lo mejor lo compro así qué bueno ¿texto? dejar texto de búsqueda no no vamos a comprarlo así nomás negrito comprar gracias por comprar tu primer camión con nosotros esperamos verte de nuevo así que listo compré mi primer camión listo ¿cómo seoupirá? cacho ¿verdad? además no lo jugué hace un montón de años atrás Hace mucho sangre Hola 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 Oye que onda te mudeaste en el Discord Que no la busque Que no la busque Que no te escucho en el Discord Hola 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 Ahí se te escucho Que no te escucho en el Discord Hola No estaba hablando Ahora si te escucho Ahí se Me veo No te escucho No me escuchai Ahora si Esperate Tengo que estudiar Como que si te gusta de repente Como que si te gusta de repente Beneficio De diario No se manu Esta re loco Vamos a ver si sale un trabajito mas menos bueno Cinco mil Cinco mil es el que más paga parece Te puedo comprarme remolques pero no tengo plata No se cuanta plata me queda Siete mil No me quedan Así es un poco Standard trailers Están en oferta WTF Que te paso? Ah no se No, no entiendo Ah donde estas? Favorito es lo que pagan Cierto? Cómo? No, no Nada, nada, nada Está ahí en Venecia voy para allá Cuesta plata el viaje rápido No importa Chao Cuesta plata el viaje rápido No importa Donde esta ahí bueno? Ahi esta porque te encontre Me encontraste Que? Hola Voy para allá voy a used a ver Ah, los trabajos son por zona. Y cabezona. Ya, no me echas a ver. No entiendo, buhá. Que no entendí. No, no se entiende. Mira esta, buhá. Uh, me voy para suiza vieja. Oye, estoy contigo, buhá, espérame. Ya, hay que decir, déjame verlo. Quá, espérame verlo. ¡Ah! ¿Te fuiste? ¿O no? ¿Yo? ¡Hola! ¡Ah, no! ¡Seguí ahí! ¡Está al lado, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Está más al lado de la grieta! Dice que está ahí acá adentro No sé dónde está mi tío, pero parece que está ahí dentro de este concesionario ¿O no? Sí, está ahí adentro ¡Mira! Le llegó la Yasmín ¡Hola, Yasmín! No sé A ver... Sí, está adentro del concesionario, estoy afuera yo esperándote Yo hago salvo el hijo de un trajo No sé No sé Sí, como queráis Buen camión tigre... ¡Está re bueno! ¿Qué te estoy esperando yo? ¿Ve? 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 Estoy esperando... Llegué a la City we... Al fin, ahora la va a... Recién llegaste, we... Recién llevo la llave. ¿Qué estoy esperando de alguien? Afuera. ¿O qué onda? ¿Dónde está ahí? Yo creo que voy a dormir. De hecho yo igual voy a... Cortar el stream nomás. Bueno, cuatro horas de stream. Hace tiempo que no ha sido un directo tan largo. Me entretuve a Carlita. Todo el rato. Todo re bueno. Todo a tope. Sí. Sí, niño. Me ganó seguidores ahí. No sé cómo voy a salir de la... Vengo redormecido. Ojalá que después pueda dormir en su casa. Ya, gente. Yo cacho que... Diego, mañana te gustaría jugar de nuevo? Tranquilo. O qué me decís? Voy a ver, güey. Voy a ver porque... Quiero estar a tope con el trobo, güey. ¿Y qué voy a transmitir ahí, güey? Que meterle ahora el trobo. ¿Por qué, güey? Hasta mañana, bájate del camión. No se puede, güey. No se puede, no se puede. No se puede. Fue que ya bueno, güey. Voy a echar el interior del camioncito. Puro lujo, güey. estamos a tope siiii juega tuyo ween pero voy a dejarlo hasta acá que igual estoy cansado como es algo esta wea ween mira ween, wea ween esta es la palanquita, esa es la esa es la palanquita de acá si te hablamos por el whatsapp un ratito si, si, hablamos por whatsapp ya, vamos a cortar aquí espero que lo hayan disfrutado importante que ustedes disfruten tengo que guardar si, yo voy a poner a cambio, compré mi camioncito escucha, la verdad es que estoy me salí po déjame meterme, déjame cerrar esto déjame meterme de nuevo al juego ahí si ahí si, ya tengo que hacer esto cargar o guardar guardar partida voy a actualizar este semana 1 guardé ya o no? si 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 listo seguro que quiere sobrevigir la partida anterior verdad? si listo estuvimos a tope bueno ya, salir cierra cierra el juego tomate un descanso volvía con las pilas no, eso lo voy a dejar así vamos a cerrar el stream así no mientras ya cabrón se viene stream mañana de nuevo por cierto eliminar progreso eliminar el juego ya eliminar el juego ya 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 cabros espero que les haya gustado el stream nos vemos mañana en otro stream así que estoy contento que mi computador está a tope no tuvo ningún problema vamos a revisarle los componentes a ver la temperatura de la gpu 61 grados la cpu 70 grados no todo bien todo excelente estamos arrolados listo ya mi gente un buen stream un buen comienzo de vacaciones de invierno así que nos vemos chico